Me lo pasan todo el tiempo, amigo Amigo en común, así que este amigo también viene Amigo, si querés Vamos a ver un video jogging de SEGA con los chicos Uuuuh, ¿va? Chat, ¿qué onda? Amigo, si querés vamos a ver Unos videos jogging de SEGA con los chicos Encima SEGA, boludo Que es la consola Que más jugué en mi vida, boludo De todas las que tuve, la SEGA era un lul ¿Va, no? Sí, un shag Y vamos juntos Llegamos a la fiesta Ya me traje el budín, es más ¿Qué hacemos? ¿Prendemos nada? Sí, yo diría que estoy para la cámara Me lo pote apagar La cámara me lo pote apagar ¿Eh, hoy es domingo? Es re perdido, chavón Uuuuh Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y no sé qué hacer Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola, ¿qué tal todos? Soy Nico Amelio Ortiz Esto... Mis experiencias Vamos a tener mis zapes O sea, chavón O sea Ahí tenés, loco, ¿no? Sí, está Uy O sea Uy, loco Esto es heavy acá Nico Amelio Nico Amelio Nico Amelio Uy, Nico Nico Amelio Ortiz habla así, boludo Porque, loco, hice mi primera plantación y Che, muy buena la plantación Este, planté marihuana, ¿viste? Todos dicen Che, loco Me chupo una pija Ya me pone el coso, boludo Región Brasil ¿Eh? Hola Ahí pongo Ahora, ¿eh? La pija Uuuuh ¿Eh? Hola, hola, hola Uy, pará, boludo Estamos en... Ya, boludo Estamos en Hong Kong Ahora en la región ¿Por qué, perga, estamos en Hong Kong? No Ahí está, boludo Hola Boludo Nos doma en vivo Indirecto Discord, ¿eh? Pará, pará, pará Estamos en Hong Kong Ahora estamos... ¿Eh? ¿Estamos? ¿Estás cambiando a Hong Kong? No Nadie está cambiando a Hong Kong Estamos en Hong Kong igual ¿Por qué estamos andando bien en Hong Kong? ¿Por qué que Discord estaba buscando un mejor server? Pará, pará Lo cambio, lo cambio a... A... ¿Me cambié? ¿Brasil? A ver Por el... Ah... ¡Ahí está! Estaba un Brasil Estaba un Brasil Estaba... Ah, que... Tipo el oriental estábamos Estoy para una cámara Estoy para una cámara El de la cámara me lo puede apagar El de la cámara me lo puede apagar el de M El de la cámara me lo puede Amigo, me puedes invitar a lo que sea ¿Qué, qué, 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 qué ¿Seguimos viendo el video de los jueguitos? Vos, pásenme, boludo Estábamos en el de Play 1 igual Agárramela ¡Vamos a terapizarte! ¡Vamos a ser polígono! ¡Sega! ¡Sega me gusta mucho! Pero porque Play 1 no tuve tanto Hubo uno que dejamos ¿Ponemos la cámara? ¿Sega o Play 1? Yo voy para Sega porque me gusta más ¿Por Rodri? Yo voy Sega o Play 1 Y vamos Sega porque Play 1 tiene Un montón de LOL Porque Play 1 tiene esos juegos chinos, boludo No, no, no Una china ¿Cómo es? Pará, ¿estás compartiendo, Nacho? ¿Dónde mierda está Harry? Pará, porque Me estoy poniendo en la cámara Toma J, boludo ¿Cómo? Ahí está, ahí está Ahí estamos todos No, 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 no Líder Virtual Gaming Library Escuchen, esto dura dos horas posta ¿Nos vamos a mirar las dos horas? Me saco Pero, saco las pantuflas Saco las pantuflas Saque, saque Sacala Te dije que me ca Sacala que me ca Estoy poniéndolos en pantalla Acaba de haber un terremoto en Timor Oriental Pone uno Qué hijo de puta Se cayó a quien en la ducha A ver, pará ¿Dónde está... Chappie Chappie, ¿ponés la cámara? Ah, ahí pongo De la cámara Puseme, me lo puede apagar El leme Por ese año No me jodió A la cámara De cámara De cámara De cámara Me lo puede apagar De cámara De cámara De cámara Vamos a hacer esto acá Uy, un laburo Laburo Un laburo ¿Dónde está la cámara? Unas ganas de explotarme con una vieja Escuchando el It Kila ¿Cómo? Frotarme con una vieja Escuchando el It Kila A ver, ahí Ahí está Vamos Estoy enfocado y todo Estoy troleando Me hecha proa Bienvenido Estoy troleando Uy, lo que me acaban de mandar Se lo domaban en vivo A joder Estoy haciendo cualquier cosa Uy, uy, uy Una gillana lo domaba en vivo Ah, montón ¿Dónde pongo el chat? ¿Dónde pongo el chat? ¿Dónde los pongo el chat? En mi culo Parte de la pantalla los pongo, boludo Domingo Domingo de Lodzi Domingo de Jogging Peña de Jogging A ver ya Bueno, ¿saben qué? Voy a buscar algo para tomar Vale Yo mientras voy poniéndolo al judío en cámara Lo decía así, boludo Con Yappi me gusta que esté esa relación, boludo O sea, yo ya le dije, boludo ¿Vos podés decirme? Claro Pero encima judío en serio A retirar A retirar a esa Yo no sé si Rodri se congeló Ahí está, hijo de mí No le dijiste Rodri, no le dijiste feliz año, boludo La tenés que decir feliz año Ya nato va Ya nato va, Rod ¿Sí, sí, 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 sí Uy, uy, ¿dónde está? Espera, a ver Poneme el de la cámara El de la cámara O sea, apagar el de... Ah, lo dejo así, gente El que no le gusta cómo se ve Me puede chupar los dos huevos Hacer gárgara Y esa timbure en tal Claro Bueno Voy a cambiar el agua a las aceitunas y vengo No, no, no ¿Por qué es tan decadente, boludo? ¿Por qué es tan decadente? El peor habría sido decir Voy a hacer unas aceitunas y vengo, boludo Voy a chilear toda la remera y yo te vengo Se cheleaba todo el culo ¿Por qué mierda en las canciones, boludo? ¿Cómo hacía para chilearse? ¿Cómo hacía, boludo? Era re complejo Nacho, ¿vos tenés música? Sí Ah Por eso está mucho en doble, boludo ¡Color! ¡Claro! 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 Ahora todo tiene lógica ¡Ah! ¡Ah! ¡I don't understand a fucking shit! ¡Ah! Gracias, bienvenido, gracias por el foro Ah, ya sé cómo hacer, boludo Voy a hacer lo siguiente ¿Qué estás haciendo? Voy a abrir otro OBS ¡Uy, otro OBS! ¡Uy, uy, vaya! ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! ¡I don't understand the fucking shit! Inició una cámara virtual Un montón de cámaras virtual Y ahora acá estoy Y ¡Uy, filias! ¡Uy, filias! Yo ahora me fumo un porro ¿Cómo? Eh ¿Vos estás dibujando, Shafira? Sí ¡Ah! ¡Dibujate algo en paint! No, Shafira, ya sé, asisto Eh, hace algo Algo Comiendo el horno Alguien comiendo el culo A alguien Tenemos que hacer el del lienzo gigante Por lo menos, metemos todos A ver LOL El hombre LOL Boliviano ¿Alguna vez dibujaste algo porno? Eh No O es un montón Shafira, dibujarías tipo Una entrada y salida de pija Uy, uy ¿Por qué tan grave? Sí, sí, sí Pero de, no sé De gaturro y mafalda Algo así Si hay, sí Un montón de guita, boludo La mierda, mafalda ¿De curro? ¡No! Si hay un curro Si me dicen Toma 400 dólares Y la viñeta Bueno, ya está Más falta 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 ¿Qué tenés, boludo? Yo quiero poner esa Pero no tengo para cargarla mientras la uso Claro, después te paso Mercado Libre a Link en el compre Por favor, boludo, que no la encuentro Es una Nikon Sí, sí, tengo la Nikon, pero no sé en dónde conseguir la batería esa Que se enchufa, boludo Uy, pará, yo tengo una Canon Será lo mismo igual, ¿no? Y debe ser, boludo Ya, después te paso el link Es más, te lo busco acá, boludo, que está por acá dando vuelta Que va a aparecer tu dirección, Jota, no lo hagas No, pero no estoy en cosa No, igualmente, es verdad, igual tengo que cambiar eso Pero igualmente no estoy en stream, así que fue ¿Alguna vez se le filtró la dirección haciendo eso, boludez? ¿Qué cosa? Creo que no Yo vivo en el medio de Espeleta, boludo, en un campo minado Uy, en Timburek Oriental Jota, recién de perfil de Julián Serrano, boludo Uy, basta, boludo, basta Googleando el comunismo Basta Basta, basta No, 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 un montón, un montón Pedazos de fracasado Eh, Nico Ah, Julián Serrano Que está hace dos días seguidos que está mirando History Channel Uy, alguien se lo lió mal, eh ¿Eh? Alguien se lo lió Bien Un concepto de risa Para, Rodri, vos te veo igual La concha de tu madre, vas a volver loco, boludo ¿Cómo te veo? ¿Eh? Boludo, te sigo viendo de frente, boludo La concha de tu madre Unos conceptos Un concepto Un concepto Rodri Lo agarro el de Mentor ahí, boludo Deus Listo Boliviano Serrano, si está viendo la peña de Jogging ¿Cómo anda, Taranto? Un saludito Un saludo muy grande Ponle el subtítulo, así lo puede entender No Un saludo a Juli Abrazo, Serrano Hijo de reivindiputa Le mandamos un gran cariño de De parte de todo el equipo de domingo de Jogging Un cálido Cálido y gran abrazo Qué tipo, hijo de puta Igual, ¿qué pasó? ¿Me ponen en contexto? Porque vi que se ha armado Quilombo Yo, para que sepan Yo desactivé todas las Tendencias de Twitter O sea, yo no me entero más nada de lo que pasa Hace un montón Algo le pasó igual O sea, no puede ser El chabón como que, no sé Salió en la tele hablando Y no entendía nada El flaco ¿En la tele? Hablando Está como representando a Millet O una boludez así No, no, no quiero pensar, boludo Pero según él El actual gobierno Es comunismo O sea, el tipo empezó a hablar Y no sabía ni lo que decía Y estaba todo perdidísimo El chabón Y fue como, boludo ¿Qué onda? Y medio Lo sacaron del aire Fue tipo, bueno Mirá, mientras lo buscás En Google Seguimos hablando Mientras lo buscás en Google Literalmente le dijeron ese Eso, boludo ¿Cuánto porcentaje dijo Que había de pobreza? No sé Como el 70% Una cosa así Le dijeron ese el 42% Y dijo, bueno Dame tres meses O sea, no te digo Que no hay Las pelotas Pero tampoco No ha firmado el 100% En tres meses Pobre hombre Buena, Fran Un saludito Uy, te regalaron una suba Acá, Nacho A Wim Butler Y al chupapija De milanesa Con puré 02 Que le tocó Milanesa Milanesa Con puré 02 Ojalá se froten Conjuntamente Los prolapsos ¿Está Rodrigo Todavía está en Camboya, boludo? Creo que está volviendo De Timbu Oriental Por lo que tengo entendido Así que hay que esperarlo Está viniendo en Canoa Se fue a buscar una Monster A Kuala Lumpur La única Monster Que hay en Kuala Lumpur Claro Se la fue a llevar de un museo Porque había una Monster Y sí Era raro El Museo de la Cultura Popular En Kuala Lumpur Le mandó un fuerte abrazo también A la gente de Kuala Lumpur Que debe saber contar Hasta 10 nada más Estamos así Hoy estamos fuertes ¿No? Uy, uy, uy Se lo lió Discord Discord Brasil Brasil No sé Sigue llevando a cualquier lado Bueno, no queda 2006 muchachos Uy, Shapiro está atrás de una cortina Violeta, boludo Uy, Shapiro Vamos a lanchar todo en Nortem ¿Qué están haciendo? ¿Tutébush? ¿Yo lo escucho medio Lolazo? Sí, sí, yo escucho todo también Ahí medio Yo no sé si Rodri me está modificando Voy a cambiar a... Rodri se quedó re bugeado Voy a cambiar a otro país, ¿ok? Espérenme un segundo Lo tiró a Europa ¿Qué pasa? Aparecía en Polonia Jotos Uy, 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 uy A ver Vamos Ahí parece que va, ¿eh? Para que me traje una torta Una Coca-Cola Con hielo Ah, no Pero se vino re... La trajo como Bilardo la Coca-Cola Uy, la cámara Uy, la cámara de... Uy, la cámara de Rodri ¿Qué pasa? Uy, uy, uy ¿Qué pasa? La traje muy express Bueno, chicos Hoy es noche LOL Vamos a ver ¿Qué es la noche LOL? Sacá Sacá el coso, boludo Bueno, la concha de tu madre Pedímelo bien, hijo de puta Sacá la música, mogólico Sacá la música, boludo Pelotudo No, no sé No digan mogólico Bueno, empezamos, muchachos Para... Uy, uy, uy Aclaremos que esto es... Esto es... Contexto Agarra... Démosle un concepto Antes de empezar ¿De qué se trata esto? ¿Qué vamos a hacer? A ver, todos los juegos que hay de SEA Es un repaso Armémosle un lore Todos los juegos de SEA Ok Literal Listo ¿Y qué es eso el video? Ya pira el chiquito Estoy corriéndolos a todos Para acá, para Los voy a correr Los voy a poner a todos re chiquitos Para, para Ahí está Tuk Ahí está Cualvito Uy, 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 uy Uy, Jota está dentro Uy, 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 uy Estoy en un vorte Sí, ya vengo Ahí voy Domingo de Jogging Estamos viendo el Ninjas Esto, oh, me acordé Esto era una película, boludo Sí, sí La de los tres pibitos Que eran ninjas Hermoso Hermoso VHS Me acuerdo de esto, boludo Redescriptivo Redescriptivo Los tres pibes Que eran ninjas Voy a LeBron Chimes Everybody get up It's time for speedjams Tres niños ninjas y el Jarvide ¿Cómo? No Peliculo El caso es el Jarvide en tres niños ninjas Oh, los tres niños ninjas, boludo Oh, el Atex Ocho Uh, sí Ataque Una batalla nala ahí Se llama Ah, yo no creo que M Oh Oh Eh Ripió mi cámara Perfecto Bueno, bien No pasa nada No pasa nada No hay problema Uh Juegazo Es un juego de Nickelodeon Juegazo, nunca lo juegues Hola, Gummy ¿Esos juegos de SEA que eran Tipo, manejabas muchos personajes? Era un montón Un juego más feo que Ah, este tiene Una mierda Perdón, eso Para, para Prenelo y Prenelo y Juegazo, juegazo Volve para atrás, Nacho Volve para atrás ¿Eh? ¿Este? Eso Yo no me acordaba Pará, pará ¿No es medio como Sans El de Undertale? Si, no ¿No tiene como medio un aire? Mal Perdón, si me equivoco Pero me parece que es Muy, muy parecido, boludo Es muy parecido Sí, sí Ojo, ojo Ojo, RF, RF Este juego tiene una versión De la Super Nintendo Que es el peor juego De De Adam Family, boludo Dato Gamer Dato LOL El hijo de Porcel Parece Dato LOL El hijo de Porcel Mano, no, no El boludo Porque se vestía así Soy Jorge Porcel hijo Y no trabajaré Por menos de 30 lucas Ahora tengo que ponerlos Para En el 2009 Chicos Ah, sí Este está cual Este lo tenía Este sí Este era difícil Tenía muchas puertas, boludo Sí, era re confuso Este juego, boludo No me gustaba A mí La montera Es mi zape Este tipo de juegos A mí me encantan Yo soy muy vicio De esta mierda Me encanta Al levantarme Al levantarme a escuchar Un poquitito De música clásica Violina ¿Cómo? La gana de jugar El Advanced Hitler No, boludo La gana de jugar Un buen rato El Advanced Un poquitito del campo Churchill, Hitler Un Advanced Hitler, boludo Un re-Advanced Hitler Qué buen nombre igual Para un juego Advanced Hitler, boludo Y este es La bocha de Hitler Este es el de los Estados Unidos Ah, no A ver, no es Stalin, Lenin, Hitler Tu viejo, no sé Y... Vierjo Pero todavía no tiene tanta escana, boludo Avance con Claro, qué boludo Nerdo Mansers Hoy en Mansers Hoy en Mansers Oh Hoy, hoy, hoy Juegazo Palabras mayores Palabras mayores Juega La música La música de este juego Era lo mejor, boludo Era muy buena música De este juego Qué pedazo de juego a la concha De mi madre Sí Estoy re de la escena, eh Perdón, chat Esto era una poronga Uy, uy Hablando de poronga Y hablando de poronga Sí, sí, sí Uy, mirá cómo te monta la montaña He hecho otro juego, boludo Oh, juegazo El Acroba PDF, boludo El Acroba Reader Sí, este es el juegazo Hace no mucho Estuvimos con Rodri en la casa de Bianchi Y nos quedamos hasta tarde re LOL Viendo videos de este estilo El arcade de... Uh, este era un juegazo, amigo Estaba buenísimo ¿Vos sabés que me suena? Como que lo habré jugado en algún momento Ese fondo, aparte Es gigante No, el Aero, boludos Ah, nada ¿Por qué jugaba? ¿Por qué jugaba esto? Cuando tenía 3, 4 años ¿Viste? Uh El Melotudo El Lapa Uy, tiene 2 Amigo, el juego se trata Y es probable que tenga 3 Pero mirá de lo que se trata Sos el CEO de una aerolínea Un montón Estamos un embole Uy, bueno, ojo ¿Me podés dejar de frizarme la cámara? La reputa madre Yo no lo estoy frizando, boludo Uh, el Afterburner Este sí que era un juegazo De la cuenta Bien de mi madre Mi viejo, boludo Lo jugaba este un montón Un montón Uy, uy Sí, igual este tipo de juego me encanta Sí, sí, me encanta Me encanta El Air Driver Si yo organizo un día Si organizamos un día Un torneo de alguno de estos juegos ¿Se copan? Porque se puede jugar por Barsec Uy, uy, uy Uy, sí Sí, Aladdín, boludo Este juego lo re jugaba ¿Quién no jugó este juego, amigo? Uy, qué buen juego Un dato re CDT Cuando era chiquito Me ponía mal Me angustió Cuando había que saltar arriba del camello Por la cara que pone Mirá A ver Ah, Nacho Te hacía re mal Tuve dos arritmias Por eso, boludo Re afectado Uy, un juegazo No, no Pará, pará La infancia La infancia Juegazo, juegazo Uy, uy, uy Re menemista igual a Lexkid Mirá las patrillas Amigo, podías tener un auto Un caudillo Uy, no No, no Uy, pará Ya me lo pongo a descargar Ya me lo pongo a descargar Había que matar a un tipo, boludo Pará, concepto Si yo te pongo este juego Decime un olor que se te venga a la cabeza Pija El cochilo de mi vieja Olor a monitor Uy, no Monitor No, monitor Olor a tierra Era, literalmente Era tierra donde vivía, boludo Este juego Era el juego de Alien, boludo Qué buen juego La puta madre Alien Soldier A mí, limpia piso, boludo Mucho Poet, ¿no? Sí, sí, de la banda Poet de la banda, boludo Poet de la banda Me encantaba uno de Sea Unos animalitos que se escapaban de un zoo Pero no me acuerdo el nombre Uh, no los tengo Un animalito Madagascar puede ser, boludo No sé, cualquier juego Este también, este también era juegazo Escupame la pija, Lisa Alicia Dragón Uh, este juego me acuerdo, boludo Pasá, pasá Me acuerdo que Este juego era Era re LOL Pero este juego me acuerdo que Dross Lo había re bardeado Y le saltaron un montón de personas A matarlo a Dross Y decirle que no sé El After Beast Este era muy difícil, boludo Yo creo que literalmente Lo agarró una vez cuando era chico Y después ya como que Era muy difícil Fue Pero este juego igual Era bastante conocido Claro, a ver Uy, uy, uy Uy, nos vamos Nos vamos de Brasil ahora Nos vamos de Brasil A Sur de Estados Unidos Uy, hoy disco Ya como lo meten Muchísimas gracias Por eso Espero Un saludo a Discord Un saludo Un saludo a Sudamérica Un saludo a Argentina Un saludo a Argentina Igual bastante bien Con L Uy, esto Uy, los American Gladiators Pame, ¿comprás el juego American Gladiators? Sí, sí, dale, toma En la portada Uy, Agassi Luna, Agassi No, la pelota Estúpida No hablen No hablen y escuchen el juego No hablen No, increíble No había nada No había nada Nada Este sí Este sí Lo jugué bastante No, para nada Jamás en mi vida No vi este juego Ah, no, sí Creo que sí Este sí Me suena Me suena Uy, uy, uy Me encanta como pasamos De juegos con gráficos A esta poronga ¿Qué hiciste, amigo? Sí, es un arcade classics Uy, pero ¿qué año es esto? ¿96? ¿Del 96 eso? Este es un juegazo Y esto es el 92 Este es un juegazo, boludo El Arch Riders Un juegazo mal Aparte, pará, boludo Dato Los diseños de las portadas Son muy buenos Sí ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mira, está buenísimo, boludo Muy mad igual esos diseños Medio absuritas, si te fijás Sí, sí Medio más La única manera de venderlo Era con la tapa O sea, no había otra Sí, sí, sí Qué locura Igual después veía el juego Que nada que ver Pero, pero sí Sí, como la tapa de Mega Man Boludo, dispara Y parece que se caga Mirá La tapa de Toy Story Era el Nintendo 64, boludo ¿Qué haces, Nacho? ¿Nachona 98 Es el Nachona Que yo pienso O nada que ver? Tinerita Este juego Lo tenía, boludo De la sintonita Me mata El hombre golf Aparece, tiene mil años El hombre golf Mirá, Tournament Golf El juego Arrows Flash Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estos son, sí Jugate un Arrow Flash Arrow Flash Flash, 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 Flash Nooooo, nooo, nooo. Stream de arte. Estaba dibujando una esvástica el nene. Artline. Era un montón. Estaba dibujando a cabeza. Estaba dibujando a advanced Hitler, boludo. Si, si, si. Estaba retratando a Jabran. Advanced Hitler. ¿Vos tiene una pinta de juego bufarra, boludo? No, vos son los juegos de Asterix, boludo. Había una arcade de Asterix. Estaba buenísimo. Mirá, le mete un pincazo, boludo. Si, si, si. ¡Uy, un montón, boludo! ¡Gordo de mierda! Tiene más apoyadas que el movimiento progresista, boludo. Atomic Robo Kid. El chico robo. Oh, oh, piu, 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 piu. Mirá cómo va, boludo. Mirá esa, amigos, muy fluida la animación. Piu, 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 piu. Oh, piu, 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 piu. Uy, boludo. Uy, mirá. Uy, Dios. Está re chiquita la pelota, boludo. ¿Habrá el sonido? Oh. Uy, boludo. Uy, y hablando del sonido. Y hablando del sonido. Y hablando del sonido. La verdad de jugar en Australian Rugby. Aparte era nada más con equipo australiano, viste. Y hablando de homicidios. Oh. Este me suena de haberlo jugado, oh. La verga, el awesome possum. Qué feo fondo. Qué feo gráfico, boludo. Uy, es una mierda. Sí, podría ser peor igual. Uh, el Super Mónaco GP2. Super Mónaco Garganta Profunda 2. Uy, GP. Vos ves GP2. No, es juegazo. Uh, el Bor. Juegazo. No. Mirá el Bor. ¿Y eso? La musiquita, boludo. Medio Alien los escenarios igual, ¿no? No, esto era re difícil, boludo. Uh, esto tiene una cinta. Difusilísimo. Era re difícil. Mirá, imposible, boludo. Y no sé por qué siempre se veía más oscuro el juego, boludo. Sí, eso te iba a decir. Eso es oscuro, así posta. Era del juego, boludo. Era re LOL. No. El Advanced Hitler 3. Oh. Y encima todo en coreano, boludo. Tomando. Y hablando de coreano. Jack. Las bolas de Jack. Unas bolas de viejos en el juego, boludo. Jajaja. Vos sabés que creo que ahí tengo una bola agarre. Uy, uy, uy. Uy, qué lindo. Y hablando de gráficos. Bols 3D. Uy, uy, uy. Tumores 3D, boludo. Jajaja. El bolas 3D. Y bueno, llegamos nomás. Cuerazo, corazón. Barbie en un Renault 9. Barbie yendo a comprar el test de embarazo. El Barbie monzón. Oh. Oh. Barclay shut up and jam. La musiquita es hermosa. La música de SEGA es superior a la de Super Nintendo, amigo. Sí, sí, sí. La música de SEGA es hermosa. Barclay, para el que no sabe, es el jugador de los 76 Philadelphia, por no decir nada, gran figura del equipo, que también participó en Space Jam. Largo de nuevo, pesos yendo, yo lo jugaba a la madre. Un jugador, a la madre, sí. Un jugador, un jugador. Un jugador, un mapache. No lo puedo curar. Sí, boludo, yo lo jugaba a la madre. Este es un juego que tranquilamente. Hubo la jugara a los maestros del bagre. Este juego, tranquilamente, son esos juegos que entras a la habitación y lo ves a tu viejo jugando a este juego. Totalmente de nudo. Papá, papá, dale. No, este juego solo jugaba, y no estoy jodiendo, eh. El Sunset. ¿Estás ganando? Perdón, siempre hubo muy buenos juegos de Batman, boludo. Siempre hubo muy buenos juegos. Mucho jogging de Batman. Uy, uy, un montón de Batman. Un Batman. Un uppercut. Uy, uy, uy. Este era medio LOL. Medio cara LOL, Danny DeVito. Podrías estar peor. Podrías estar mucho peor. Uy, sí, sí, sí. La venganza del bromas. Mucho helado, eh. Y bueno, y bueno. Esa es una cancha de béisbol, boludo, what? No, de golf. Perdón, yo no entiendo lo que hay que hacer en ese juego. Uy, esto está pasando un montón. En el Battle Mania Dangle. Uy, mirá, pero es un ángel, boludo, de Evangelion. Está pasando una bocha de cosas. No, ouch. Uy, pará, pará. Uy, banco. Yo me lo re jugaría esto. Sí, sí, yo banco, boludo. A mí me daría un poco de... No sé, Glaucoma me agarraría, boludo. Me hizo acordar al Fallout 2 y 1 ese juego. Salió en Brasil, boludo. Uy, ese es un juegazo, boludo. Solo jugaba. Uy, este también lo jugaba, este también lo jugaba. Battle Tech. Sí, 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 son esas cosas. Que vos decís por qué jugá esto, boludo. Sí, bueno, obvio, obvio que sí. Ahora salió el remaster, ¿lo jugó alguien o no? No, no lo jugué. No, cero. Un juego así remasterizados. Uy, sí, lo mismo. Era como terrible el crossover. Sí, sí, está en el espacio, man. ¡No! Tiene pinta como que lo jugaría hoy en día igual. Me lo respuro, eh. Sí, 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 voy por esa. Uy, se hizo mierda, boludo. Me gustaría ver un game más largo igual que el anterior. Enano de mierda. La bella y esta. La bella y la mierda. La bella y Iniesta. Tomá, 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 tomá. Tenía esos ruidos, viste. Uy, el Otreosito. Mandela. Uy, una nena escapándose de... De Hernán Coronel. De Nicolás Bianchi. Sí. No. No. El sonido, el sonido, el sonido, el sonido. Uy, la animación, boludo. Uy, boludo, esos gritos. Lo grabó un nigeriano en el baño del estudio, boludo. No, le comió la pica. Simulador de Ciudad Oculta. Una gana de jugar al Bill Walsh. College Football. Bill Walsh. Que hijo de... Uy, ¿qué es eso? Mierda, boludo. Uy, 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 uy. Aparte, si esto de FIFA, están todos seguidos porque tiene como todos los años FIFA. D-A-D-E-Sport. 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 Uy, este me arrastró, boludo. Ojo este. D-A-D-E-Sport. Están tirando a su casa una vez. Uy, se hizo ahora. Se hizo torta. No, ¿qué es esa tapa, boludo? ¿Qué está pasando? Uy. Eso es el dengue literalmente. Uy, se hizo el armón. Coffee shop, ahí tiene, eh. ¿Eh? ¿Qué hace en un coffee shop? Está buscando maruca, boludo. Dos Sirix, amigo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos desde Argentina. Dice Sirix. Te mandamos un saludo. Dos Sirix. Un gran saludo, saludo. Sí, este, sí, este, sí. Peo, 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 peo. Uy, uy. Eh, banco, boludo. Espera, yo me estoy jugando el Tetris de ese nuevo que salió. Sí, boludo. Ah, yo estoy jugando el Tetris. El Battle Royale. El Battle Royale. No, yo estoy jugando un Tetris, boludo, que está ahora nuevo. Que está en Steam. Está buenísimo, sí. Uy, lo tengo que ver. Qué bueno que estés en Tetris, boludo. Pero con el Tetris, me recontra estoy para el Tetris, eh. Sí, a mí me encanta el Tetris. Es online. Está muy bueno, boludo. Che, qué lindo que sea este juego. Muy prolijo. Pero debe ser eso que tiene un montón de mierda de texto, boludo. Uy, juegas. Mi favorito, mi favorito, amigo. Perdón, nunca jugué este juego. ¿Qué es? ¿Cómo que no? No, es un juegazo. Es un Rain Shooter, boludo, que es buenísimo. ¿Body Count no era la que hacían la de Cup Killer? Uy, uy, tengo que jugar ese juego. Uy, uy, uy. ¿Body Count hacía Cup Killer? Me tengo que chupar la pija. 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 Uhhh. ¿Y esto? Piu, piu. Qué buena animación, boludo. Un Bunkers. Un Bunkers. Un Bunkers. Qué chica club, boludo. Sí, sí, sí. Está teniendo enemas. Oh. Eh, bueno. Sí, sí, sí. Mi hermana, qué buen juego, hijo de puta. Buen juego. Buen juego. Lo juego en Gamesquart con Nacho y Nacho no lo pudo ganar, boludo. No, no. No, no. Trato. Uy, sí, también, sí, también. Uy, yo tenía ese. Con Rodri lo jugamos. Es imposible, amigo. Es imposible este juego, amigo. Es re difícil. Es imposible. Y hasta pusimos un truco para llegar directo al final. Para llegar al último nivel y es inculiable. Y no podía. Es incogible esa mierda, boludo. Pará, pará, pará. Pero pongo pasar ese juego, boludo. No puede ser que no se puede pasar. Cuando quieran, boludo. Pero para mí es un quilombo. Es esa saga. Pará, pará. Pero si lo hacemos, lo hacemos presencial. Claro. ¿Cuánto dura este juego? ¿Cuánto dura este juego? Es re difícil. No sé por qué, posta. No, no, no. Yo tampoco entendí por qué es tan... Hay un chabón en Twitch que tiene el speedrun y hace el gameplay y está todo vestido Boogerman, el chabón. Uy, era re fan. ¿Te acordás? Es el showin más hermoso que vi en mi vida. Lo busco un segundo. Era el top 1 de speedrun. Speedrun. Miren esto. Es un segundo nada más, eh. ¿Y cuánto tardó? No. Eh, no me acuerdo justo, pero miren a este chabón. Ahí está, el único. Media hora. Y sí. Ah, me acuerdo. No, ahí está el Twitch. Ahí estaba. Ah, es verdad que era subido del VOD. No. Ah, sí. No. Ah, pornografía, boludo. Ah, el tipo en pija. Mirá el tipo vestido. Y eso solo entra con la notificación. Ah, blanco. Ah, blanco. Muy shanky, boludo, eh. Sí, mal. No, pero... Muy shanky. Pero, o sea... Pero, literal, es que se puso un globo en la pera, boludo. Sí, se puso un forro con maicena, boludo. Sí, sí, sí. Se puso un forro lleno de maicena pegado en la... Muy usuario de 4chan. Es verdad. Tiene una bocheur este chabón encima. Va por ahí igual. Ya me viene un déjà vu. Puede ser. Sí, lo vimos. Ya lo vimos esto. Un aso, amigos. Es muy argentino ese juego, Ale. Y es medio... El de la cámara, Carlos. Este también. Sí, 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 sí. Igual no sé qué poronga hacías jugando esto. Este es el... Ah, no, este lo tenía. Yo tenía el de Holyfield. Uy, este es una cagada, boludo. Uy, la culada. ¿Esto qué? Perdón. La musiquita, boludo. Amigo, cuando había que matar bichos, agacharse tipo del hitbox. Una mierda. Era una mierda, boludo. Sí, yo creo que uno de estos es jugado. Uy, escuchen el sonido. Cochín el sonido. Sí, me encanta. Esas voces pensadas. Uy, 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 uy. Una gana de jugar al cricket con Brian Lara. ¡Cricket! Toma la pelota. Me tira en el cuerito, boludo. ¿Podemos encontrar un club de cricket y ir todos a jugar al cricket? No, amigo. Prefiero... ¿Y los triviamos? Prefiero... Nos vamos todos a jugar al cricket. Circuncidarme sin anestesia, boludo. Brutal. Ah, Dios. Ah, que jugar esta mierda. Este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. Esto... Es muy furro igual ese juego, ¿no? Es muy furro igual ese juego, ¿no? Es muy furro. Este... Este también era todo... Sí, sí, sí. Oh, oh, oh. Buen. Ay, Dios. Os asesinarios, boludo. Muy chicle, boludo. Sí, sí, sí. Hermoso. Toda esta época, boludo. Está bueno igual. Muy acidón igual todo ese. El número está bueno. El 2 es una falopeada increíble. Era... Era re difícil igual. Era muy difícil. Tenía daño por caída, boludo. Igual no es conocido por ser bueno este juego, ¿eh? Yo me acuerdo porque... Qué sé yo, pero... Pero era malo realmente este juego. Es que... En realidad son esos juegos que enseguida agarrás una velocidad que no lo podés parar, boludo. Sí, sí. Es que... Muy Sonic, muy Sonic. Back Rushers. Oh, me gusta. ¿Y esto? Ese chabón está re caliente. Uy, ahí hay medio Among Us. Hace eso igual. Porque había un juego de Back Rush. Oh, ¿qué es ese? Countdown to Thumbstage. Oh, le piso el pie. Bueno, momento silencio. Alguien de tremar, chico. Ah, 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 ah. Ja, ja, ja. Oh. Noble trouble. Mira esa etapa en 3D, ¿eh? Ah, 96 un poco más. Nuevo. Es verdad, la etapa está en 3D, no me había dado cuenta. Uy, va. Ahí, el 3D se fue a la pija. Aparte, me mata... Un partido, sí, sí. ¿Cómo probaron que es un partido? Son los Bulls contra los Blazers, nada más. Ja, ja. 60 dólares. Ja, ja, ja. No, antes salían mal los juegos encima. Ja, ja, ja. Sí, 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 sí. ¿Cuánto te salía un juego así? ¿Querés que te busque? Eh, han llegado de salir... En esta época podía salir 60 dólares, o sea. 100 dólares. Sí, han salido hasta 100 dólares. Sí, porque pasa que era todo cartucho en esa época. 100 dólares. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, sí, 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 sí. Uy, va a estornudar y no a estornudar. Uy, qué feo. Soy una katana. Chupo un huevo, güey. ¡Uy! Buenas. Tienes ganas de timbear, boludo. Amigo, yo no... Estaba tu papá jugando esto, boludo. La gana de carme y la vida en el casino. Amigo, yo le he jugado a este juego, ¿eh? Nosotros jugamos a estos juegos porque... Más que por tener el SEGA, me atrevería a decir, por tener el emulador en la compa. Sí, tenés claro. Sí, 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 sí. Nadie tenía... O sea, nosotros... Podías tener el SEGA, pero no llegabas a jugar todos. Este juego... Sí, no. Yo creo que lo he jugado, boludo, en algún momento... Me suena mucho. Yo me acuerdo de SEGA tenía... Este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. SEGA tenía una caja entera de cartuchos. Y después tenía como una especie de portacartuchos de SEGA que eran unos bloques de plástico así enormes. Uy. Que se abrían así y te ponías los cartuchitos en el medio. ¡Uh, hermoso! Y tenía como tres de esos. Tenía un montón de cartuchos. El Capitán América. Capitán América y los Avengers. Los Avengers. Contra Cagadera Roja. Una cagadera... Este juego está Iron Man, eh. Hay un montón. Nooo. Parece... Parece el CJ de Recreo, boludos. ¿Vieron la serie de Recreo? Sí, 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 sí. CJ de Recreo. Uy, este juego... Uy, esto es re creepy. El del Castillo, sí. Este lo tenía, boludo. El Cast of Illusion era hermoso. Uh, cien cartuchos. Qué lindo. Buah, buah. Sí, sí, sí. Buah, buah. Dejemos hablar acá. Párense. Qué lindo juego, boludo. La pija se me va a parar. Bueno, cada uno que te para lo que quiera. Cada uno... Claro. Decide. Uy, uy, qué... Uy, no hay jugadores. Pará. Tira un tanto. ¿Alguno jugó en la Play 2? Eh... El juego que era una pija que era de este estilo. Que se llamaba... Eh... Heroes of Rome. Eh, vos sabés que para... Grandes batallas de Roma. Grandes batallas de Roma. Grandes batallas de Roma. Eh... No parecido a este. Una pija. A ver, estoy viendo fotos. Dios. No, no jugué, no jugué. Igualmente me suena bastante. No, no. Una pija. No, después tenías en Play 2 otro que se llamaba Heroes de Esparta. Chacal. Sí, chacal. Uy, uy, uy. La música. Uy, 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 uy. Uy. Oh, va. Champions. Sale la copa... La copa Twitch. Copa Twitch del Champions World Class Soccer. Jajajaja. Cada visión. ¡Gol! 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 Perdón, perdón. Voy a defender un poco. Los juegos de pool me gustan. Sí, sí, sí. Yo los banco un montón. Había uno, boludo, que tenías... Había uno que eran desafíos, tipo, te ponían copas. Y si rompías una copa... Chico, me acuerdo de jugar juegos de pool en el celular de tapita. Sí, 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 sí. Play no sé cuánto. Uy, un fe... ¡Oh! HQ2. No se entiende nada, boludo. Hubo el de tapa, boludo. Anda re mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Un mexicano. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Anda todo re lol! ¡Oh! Bueno, este sí. ¡Muy buena! Sí, sí, me acuerdo de acuerdo. Muy buena estética tenía lo del chabón de los chisitos este. Tenía muy buena estética, boludo. Un saludo a Winograd. Fuerte saludo. Mira la tortuga de esa va. Muy ácida igual todo. Todo ahí es muy ácido, boludo. ¡Epa! Señor, eh. Como van saltando, perro. No se, Marce chupapija. Marci. ¡Chichis! Mira, Freddy Mercury jugando al golf, boludo. Nada que ver, boludo. ¡Ah! ¡Hachinegre! Perdón. No, no, no. Perdón, eso ahí no era una especie de Monopoly. Y esta, qué sé yo. Se parece al nene que mostrarlo, boludo. ¡Down! A Bart. No, Shapira está muerto, boludo. Estoy muerto, sí. Porque te ves en el... ¿Qué está haciendo el guachín ese con la mano izquierda? Chiqui, chiqui boys. Uy, no. Tiene una en la verga. Con una se está acomodando en la verga dentro de una oveja. ¡No! Estás mirando para arriba. ¡Han mil voltos gráficos! ¡Uy! Una gana de jugar al... ¡El cojo! ¡Ah! Amigos, ¿por qué no volás jugando? ¡El cojo! ¡El cojo! ¡Nada! Una gana de jugar al Chuck Rock, tío. ¡Nada! Todos en China, locos. Uy, había muchas cosas, boludo. ¡Uy! Mucho cavernícola, ¿ah? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué feo! Dios el bebé, boludo. ¡El bebé le... ¡Juegando! Bueno, para la hora mayor esta. Amigo, este es... El Clay Fighter es un juego re contra LOL, boludo, eh. Sí, sí, muy joven. Los personajes... Pero, aparte, son re LOL los personajes. Este es como una especie de Elvis Presley, pero hecho pija. Sí, sí, sí. Y esta es una vikinga con dos tetas para hundir la cabeza, joder. ¿Cómo? No, mirá es talones. Qué grande estalones. La parte de cliffhanger. Qué peliculón. Qué buena tapa, boludo. Qué buena tapa, boludo. Una foto de él. ¡El club! ¡Uy! 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 Los dados, hijo. Qué poca vida social. ¡Eh! Cuanto silencio. Está para jugar un club, eh. ¡Uy! ¡College! El drag. Michael. ¡Tuck! ¡Cómo estuvo ahí, eh! ¡Cómo estuvo ahí, eh! ¡Cómo estuvo ahí, eh! ¡Se le veía la pija al jugador de boludo! La versión de Nintendo 64. Lo juego por debajo del short. ¿Se le ve? Se le veía el grande saliendo del pantalón. ¡Uy! Ahora vienen como seis minutos de... ¡Ah! ¡De 27, 28! ¡Todo de... ¡Todo de... ¡Todo de... ¡Todo de... ¡Todo de... Todo de... Me gustan las voces robóticas, boludo! ¡Eh! Es que Sega tenía un sistema de ingeniería de sonido increíble, boludo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡La patada! ¡Era avanzadísimo, boludo! ¡Uy! ¡El sonido, boludo! ¡Se están muriendo! Mirá la tapa esta, boludo. ¡Sí! ¡Esa tapa, amigo! ¡Buenísima! Yo tenía una carpeta en tercer grado con este juego. La he visto. Con medio... Esa... Esa... La pelota mordiendo la cosa. Medio Kevinston, boludo. Me vas a acordar. Es verdad. Como... Ese estilo... Ese arte. Sí, sí, sí. Sí, con un rugby ahí atrás. Y la carpeta del colegio. ¡Echo percha! ¡Vue! ¡Re alto! ¡Saltaba, boludo! ¡Ey! ¡Vos sabés que te yo lo jugaba, boludo! ¡Miren cómo termina, boludo! ¡Miren! ¡Se va al cielo el chabón, eh! A ver, a ver... ¡No! ¡Qué buena! Y bueno, Nach... Valores un cierto punto, sí. Juegazo. Lo banco. ¡Columnas! ¡Columnas dos! ¡Columnas tres! ¡Tres! ¿Quién está ahí? ¡En todas las tapas, boludo! ¡George Constanza, amigo! ¿Quién es, boludo? ¿Quién es, boludo? Un doble de oro. ¡Combatars! Sí, yo con este... Sí, 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 sí. Esto me acuerdo. Los autos de combate. Perdón, me voy a abrir la ventana. No sé porque tengo tanto calor, boludo. ¡Juegazo! ¡Uy, uy, uy! ¡Top tire! ¡Vamos el cómic! ¡Vamos el cómic! ¡Vamos! ¡Juegazo! Este era... Este era un jugazo. Este era el top area de la línea. Era... ¡Re distinto a todo, boludo! ¡Esquiotidad! Uh, esto es una banda, amigo. Pititititititititititititititua. ¡Una pija! ¡Un olor a mierda tiene este juego! Sacate la remera y echate agua o aceite ¡El down crackeado! No puedo sacármela yo solo ¡Punto G! ¡Uy! ¿Y eso qué? ¡Ahí está Shin-chan! Y bueno También lo jugaba ¡Ojo con lo que va a decir! ¡Ojo con lo que va a decir! ¡Ojo con lo que va a decir! Quienes se propongan este mensaje directo y lo tomaremos en cuenta ¿Esto es de Motley Crue? ¿Esto es de Motley Crue? ¿Esto es de Motley Crue? ¡Mirá boludo! Dice featuring Motley Crue Un saludo a Mick Mars ¿Puedes armizar en 3D? ¡Qué grande Messi! ¡No! ¡Oh! ¡Un ácido! Había mucho, había mucho Había mucho ¡Ay amigo! ¡Qué olor! ¡Pony! ¡Tiene un olor a trata! ¡Uy! ¡Esta muy boludo! ¡Esa tapa! ¡Muy buena tapa! ¡Muy de álbum! ¡De metal boludo! ¡Está bueno! ¡Me gusta! ¡Igual vos sabés que me recuerdo de los juegos! ¡Este tipo de juegos me encantan! ¡Esto es un zorro boludo! ¡Ese es el sonido! ¡Nooo! ¡Juegazo! ¡Ese es el shoppa gigante! ¡Este era un juegazo amigo! Yo lo re jugaba boludo. Me re gustaba. Era un concepto buenísimo boludo. ¡No! ¡Siber! ¡El brazo de la paja es ese boludo! No, falta Adelantado Más robótico, más robótico Pero es por ahí Sí, sí, sí Cyborg Justice Uy, la pinta de drogado Del plato Luca Sí, sí, iba a decir eso, boludo Está re en una, eh Ando por el Sí, sí, sí Nana juega al Dana Megami Está metiendo un conchazo en la nuca Me encanta el juego que tiene sangre Me gusta, sí, eso, eso La sangre no era muy La sangre es hermosa Era raro No, mira esa tapa Don't you see Uy, este es un quilombo Miralo allá ahí Miralo allá ahí, literal Ah Darwin Las mejores empanadas del barrio de Villacrespo El Darwin 40-81 ¿Cómo no terminaban con un ataque? Casi esquina Honduras Dash inesperados Teusz Teusz Uy, el asombroso tenis El tenis más asombroso que hay Uy, Dios No podrás creer este tenis No David Robinson Un saludo a Uh, qué buenos gráficos, boludo Che, si, esto reúsa ¿Por qué tiene violeta la remera? Oh, what up Dead hop What up Uy, uy, uy No, qué pete, boludo Uy El life Uy, la piña que le puso Uy, los movimientos deadlies Los movimientos que te pueden matar Sí, sí, sí No es como, boludo Es un robo, boludo Es un recogerse a la unidad Ah, estoy recaliente Ah Oh, igual, pará Banco S.A.S. de Superman Toda ensangrentada, boludo Superman Es la muerte de Superman La muerte de Superman Se lo tendrían recogiendo a Superman ¿Nunca hubo un juego de Mundo Bizarro? ¿De Superman? Uh De Nico Bizarro De Nico Bizarro No, no creo que No sé si apareció Bizarro en alguno No, no Personaje medio loli Bien, boludo El de tirar la cabeza El de Cap Attack ¡Nunca! ¡Uh! ¡Juegas! Amigos, es un gráfico, boludo Es una película que veo por lo menos cada 10 días No, amigos, es un montón Demolition Man ¡Uh, juegazo, boludo! ¡Juegazo! Porque todo lo que vos hacías iba al ritmo de la música, boludo Era increíble, amigo No recuerdo ese juego Pero sí recuerdo ese Sí, sí, este me encantaba, boludo No sé por qué, pero me encantaba este juego Este lo recuerdo Ah, no me mate Destruir cabañas en Bagdad, boludo Sí, bueno No critiquen mi etapa de chiquito Uh, este Unliminal Space No, mirá esa tapa, boludo Totalmente No, la etapa es hermosa Totalmente surrealista, boludo Era la vista de las cataratas de Brasil El de Billish No, juegazo Un de Billish Hay una banda de juegos de este estilo Sí, pero tiene como un lore Oh, este es un juegazo El de Dick Tracy es un juegazo Qué manera de ver esta película La música estaba muy feo No, parece Parece el cuñado de White, boludo Uy, ¿qué es esto? ¿En primera persona, boludo? El Dick Vital es Awesome, baby No, una mierda Europa, nada más Y si hacemos un juego de fútbol Claro Están jugando en Villa Martelli Dino Land Un gallero, boludo Y Dino Land, ¿por qué no? Boludo, este lo tenía, boludo Sí, me resuena ¿Lo tenías? Los arrancos Este lo tenía Yo en el Sega tenía muchos juegos de pinball No sé por qué No, bueno Los juegos de pinball están Tenía una bocha Perdón, ¿qué hace un dinosaurio con un arma y un...? No, sí, sí, es una banda Y bueno DJ Boy Eso era este juego, eh Borges y Costa Rica, boludo Tiene olor a Borges Mucho olor a Borges Tres de la tarde, boludo Un montón de frames Un montón de frames al pedo Uy, ese ruido No, juegazo Juegazo, amigo Hermoso, boludo Hermoso juego Hermoso juego Mucha sangre tenía este juego Sí, boludo Era increíble Uh Uh, Doraemon Doraemon No te caigas, Doraemon ¡Cruidoraemon! El auto que va rápido El auto Que va para adelante La red de crimen, tío Una verga Uy, la cagaba a piñas a la mina, boludo El dragón y el dragón La venganza La verganza Vete, verganza Double dragon Este lo jugaste la vez pasada, ¿no? ¿Yappi, vos? El auto que vio El Streets of Rage estaba jugando Double dragon ¿Por qué metían a cable, palopa? Qué buena música, es verdad Muy cierto, Juanjo Soy Carl, el negro que sabe jugar No, mira esa tapa, boludo Un montón de tapas Literalmente Carl, boludo Uy, este era un juegazo No, juegazo La contra de mi hermana Sí, 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 sí Qué pedazo de juego este Lo jugaba un montonazo Perdón Muy, muy Sonic ese personaje Es que sí, era Oh, este era Esto lo recuerdo, ¿no? Sí, sí Este juego con Trunks Pegando patada para abajo Lo podés ganar todo con eso Hermoso Fácil Todo Podés pelear en el cielo, boludo También En el aire Ey, peleaba en la NASA, boludo Dejando de lado si eran buenos o no Se ve el amor en los juegos Sí, obvio Había una metanfetamina, boludo Había ahí ¿Cuánto tardaban en hacer un juego promedio de SEGA? En esa época no tenía idea No se tardaba mucho, eh No se tardaba mucho Porque el equipo era tipo Muchachos, hay que hacerlo esto Porque no hay guita O sea Se hacían en un pedo Uh, a mí me gustó gráfico Los juegos de Pinball eran hermosos Había uno así que era de Drácula, boludo Que era tremendo Sí, y había uno así que era de Sonic Ahí lo tenés ¿Ves este? No, no, no No, no Hay uno que es de Sonic también, boludo Igual esto va a poder ser El Drácula era el que se abría En un momento se despertaba Me cagaba todo, boludo No, este me lo cueldo, boludo Juegazo The Bruce Lee Story Juegazo Ese, boludo Más que Bruce Lee Parece Pastor el Youtuber, boludo Ese Es Pastor Le mandamos un saludo a Pastor Un saludo a Pastor Uti El Sonic 3D El Sonic Pinball Uh, juegazo Juegazo Que grande es Duke Nukem Esos juegos en console nunca los juegue Siempre en PC, boludo Uy, esto Uy, esto Uy, una táctica Oh, ahí estamos Oh, mirá el Dungeons & Dragons Los Guerreros del Sol Eterno Estamos viendo porno Estamos evaluando así Estamos evaluando posturas Uh, claro Los dirá, bro, los dos Los brones Yo no lo hago, ¿no? Lo hubo pasado por agua Gorda, viste que te compré Un plug-in-all en Bootman Hoy no vamos a poder usarlo, ¿sabes? Qué guía, Boot7TV, boludo Hoy no te voy a poder hacer el culo Este, me quedo jugando Toda la noche con los chicos Al DB2 Andalo de tu viejo Toma, dale guita Que compré una Dale guita Y toma, devolví la moladora Que no me sirvió por una mierda Toma Gorda, no me rompás Sí, ya sé Yo también lo avié Andá, gorda Pero dejame solo Andate, andate Andate ¡Andate! Buenas, yo la gordo Esquizofrenia Uh, uh Dinamita Duke Uh, es transparente Duque de la dinamita Es transparente Gorda, no se me para la pija Pero vos no tenés nada que ver Es que Necesito ver el Duke Dinamita Si no, no se me para Uh, juegazo Esta es la intro del juego, amigo Así empieza Es buenísimo, boludo Uy, uy Un ácido Un ácido ahí No, juegazo, boludo Juegazo No, el simulador de Scioli, boludo Amigo, matabas chorizos, boludo Era genial este juego Era increíble No, chorizo Matabas chorizo Es una copia barata Mirá la etapa Es una copia barata De Indiana Jones, boludo Matabas chorizo Matabas chorizo Aquí jugaste Juego que he pasado Demasiadas veces Hasta el cansancio Tenía unos easter eggs Qué buena música, boludo De los dos Sí, juegazo Juegazo Los momentos entre nivel y nivel Con las vacas Uh, lo seco, boludo Nunca lo entendía Pero nadar con el Eco Junior Con el pescado ese, boludo Estaba bueno El pescado El pescado Encima tiene dos juegos, boludo Uy, se la da contra el Contra las piedras, boludo Se mataba al delfín, boludo Empezaba a tener pérdida Más encefálica Al delfín Por chocarlo Estabas re tranquilo jugando Y te atravesaba un arpón No, no En dos minutos Estás en una mesa En un restaurante En un montón Diego Armando Maradona El viento El viento Que juego feo, amigo Diego, no se entiende nada Uy, es moto Uy, uy, uy Y esa explosión El maestro elemental Esto es lo mismo Que los avioncitos Lo mismo Esto, host, dejame Por el sonido Estaba hablando De avioncitos Elimilate down ¿Cómo? Escucha la música Escucha la música No, que buena etapa Mirá esa vagina Uuu Baseball tonight ¿Tú es un tipo que controla la cámara? No, me muero Tú es un chabón Que está en el panel de control Viendo todas las cámaras Ese es el juego Tenías que comentar Tenías que comentar, boludo Tenías que ver el partido La revivía el chabón Un emulador Un emulador Ni siquiera jugaba Un emulador Un emulador Un emulador Un emulador Un emulador El mundo de la velocidad El gt online, boludo El gt online El gt online Ahí está Beethoven, boludo Ahí está Beethoven La llena barrios, eh Uy, mirá la pinta Un beautiful Parece una inmobiliaria, boludo Si, parecen Si Vientas usados Uy, es SWAT Es SWAT En mi vida lo vi este juego LoL Es SWAT Y también Uy, los external champions ¿Qué onda? Es el chabón del Comic Zone, boludo No sé Nada mal La verdad, fue impresionante La colita Este lo tenía, boludo Este lo tenía El de Holyfield ¿Me hace ese giro loco de cámara? Sí, sí, es Re LOL El silencio Los ex-mutantes Pero, ¿no había uno de X-Men? ¿No había uno de X-Men que era igual a este? Sí, no No, 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 igual Pero, claro Uh, el exilio Uh No lo supe Qué lindo cuando un juego tiene menús No, no Un quilombo El ex-squad Uy, uy, uy Uy, el esquad Llegó el esquad Ahí, pa Peon, 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 peon Uy, uy, uy Me mareé, perdón No sé si a alguien me pasó lo mismo Pero me mareé Uy, el F1 Sí, no, sí Ay, qué lindo estaría gustando ese ruido Uy, chocó a la mierda No Es que unos gráficos O sea, que Yo miro el edificio del fondo Y choco, boludo Uy, qué lindo es esto F15 Strike Eagle Oh, qué ganas de jugar al F15 FPL No El F22 Interceptor Advanced Tactical Fighter Casi ¿Vos sabés que ese juego una vez entré en el emulador y lo saqué al toque? No, olvidate Uy, el verdadero drone Habíamos quedado en hacer un trío, pero no Al final no Me bajé el F El F15 Nadie te estorbe El F110 Le doy un gargajo al Choto Váyanse las dos a comer A donde quieran Tomá, tomá la guitarra Una gana de jugar y buscar a Bin Laden ¿Cómo que en ese lado? J, boludo Ahí dice J ahí abajo, boludo Dios Dios Hoy es el día es febral ¿Cómo? 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 Inchequeable Sí, ya pasó El 6 del 9 Ay, qué pena Bueno El 6 del 9 El día El día del chupapija Así que les mandamos un fuerte abrazo No A todos los que Fueron de familiar Feliz día del chupapija Fue así Qué linda música, boludo A prueba A prueba A prueba, completamente Oh, y querés jugar a un huevo Es un huevo, boludo Es un huevo El hombre huevo Un huevo Me he acomodado vueltas Cuidado, cuidado Un montón de letras Sí, sí, sí Free action 1, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 2, 3 Oh, cuidado Es el barrio chino Pensá que terminó en el smash, boludo Es el barrio chino a las 3 de la mañana Es el barrio chino a las 3 de la mañana Es el barrio chino a las feriados, boludo La perdieron No Muchas gracias Se lo culió, ¿eh? Una cagada El laberinto No, el laberinto fatal, boludo El laberinto fatal Andá a salir del laberinto fatal No, el fatal No, para retroceder No, el rebobinado El rebobinado es fatal, boludo Andá a rebobinar No, las ferias frustradas de Pica Pau, boludo Las ferias frustradas Un Pica Pau Un Pica Pau Una verga El mejor juego del universo ¿Por qué solo en Brasil, boludo? Apu Apo Apu Apo, un saludo Un saludo Apu Apo Noventa y cinco Creo que este probé yo, no el otro Yo, el noventa y seis ¿Vos tenías el noventa y seis? Noventa y seis, noventa y siete FIFA Soccer No, el noventa y siete es el que yo Uy, pasa que son todos iguales, boludo No tengo casi la diferencia Sí, porque tienen la estrellita abajo Son dos iguales Sí, sí En este tenía cancha cerrada, creo Ojo los cambios No, este era el noventa Pasa que, boludo En la compu ya tenías el FIFA noventa y ocho Y era mucho mejor Uuuuh 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 Tu, tu, tu Me fuiste baneado De mi canal Pedazo de fracasado Te dio con un controlador Que tiburón, boludo El fisting ma... Uuuuh Uuuuh No, la zona final Es la última zona La zona final No hay otra No, 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 no No se aburran de mi fansia, boludo Este lo tenía, este lo tenía en lo rejugado No El Mustang de fuego, boludo El Mustang de fuego, boludo Nacho se dio el trabajo en metalúrgico, bueno Vengo a cremar el choto Un saludo a los trabajadores Va a venir a cremar el choto Que me enchape en la verga No, 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 no No, no Gracias, Ángel Un montón Juegazo, juegazo Flashback Este era un juegazo Juegazo, flashback Te mandamos un saludo a toda la wokra Una animación Y había otro que era Que era el mismo Y encima se mueve igual que el príncipe de Persia, boludo Había otro que también era re liminal Este lo jugué, boludo Este lo conozco, sé Yo lo jugaba un montón a este, eh Me encantaba el juego Me lo jugaba, sé No, cuidado Un saludo a Flink Incogible este juego Nunca, ni vida lo vio Lo jugás Vilma Vilma Hoy no me estás follando La puta que te parió No Juega a Coturro contra Blue 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 Fourman Gremio No, y te vine a Dos semanas gratis De embresía En el mundo del boxeo, boludo Tomá Uy, los mundos olvidados Los mundos olvidados Volás Es un mundo en el que volás Volás porque estás olvidado Uh, otra vez Tomi, desce, está mucha gracia ¿Dónde chica? ¿Qué estaban soldando? En el fondo, boludo Cuatro décadas No, no me podés interesar El fierro Acá vino, después de Me compré un notebook Y me parame cuenta Que en verdad no me gustan los juegos Mal ahí Ah, bueno Igual Le mandamos un saludo Tomá la pelota Un saludito Amigos, está desintegrado No, el Frogger Uy, el Frogger El Frogger está mirando para atrás Porque en cualquier momento Lo pasa Se le viene ese Frogger Por arriba Está recatado el Frogger, boludo Se llega a caer de la rueda Está en las últimas Uy, ese Frogger está todo cogido, eh No ¿Viste la costa cuando vas por la calle Y ves el sapo todo apreciado? Un Frogger Estaba chupando un culo Un sapo Un sapo apretado Una calza Uy, uy, uy Slumdome From TV Animation Muy anime, eh Es más grande la aclaración Que cosa Diversión y juegos Esto me parece Muy ácido Esto es Miren lo que es esa portada Miren la portada Dross jugó a este juego Pero la versión chota El Dross juega a Cater Mouse Ah, esa es la versión chota Uy, uy, uy Una gana de jugar al Fuji No, un niño Nadia Nadia Hay una negra en la tapa Recontra, eh Parece el pianista, boludo La batalla del aire No Te voy a eliminar de mi vida Contraseña Cargando 99% Pip, pip, pip Error Es imposible eliminar nuestra amistad No Ay, ay, ay Ponle el muro de 10 personas Que no quieres perder Uh Gallares Un Lapa esto Está a punto de cruzar Todo Aeroparque Juegazo, juegazo Amigo, juegazo El ganar suelo Yo lo conocí a este Lo he jugado muy bueno, boludo Toma la encicada Toma Que buen juego, amigo Buen concepto, amigo Toma la alcita Le tira Toma la alcita Toma la alcita Toma la alcita Es el Sekiro, boludo Ah, si Claro Parece unos anteojos, boludo Uy Mirá la hidrocefalia Una gana de jugar al Gamble Una gana de jugar a la hidrocefalia Uy Esa etapa Esa etapa Era tipo Halloween Voy a comer a lasaña Agarrado en el acto Esto se ve muy bien para hacer el 95 Y grande gárgoles Muy buena serie, boludo Uy ¿Dónde estás? El Super Battle Tag ¿Dónde? No hay nadie Super Vaya, primo Cuídese ¿Un gameplay? Uy, el Gauntlet, boludo Estaba en pija el chabón en la tapa, boludo Estaba buenísimo Porque en posta se podía jugar a 4, boludo Sí, ahora Ten fire No, juegazo Uff Uy El general Juega De hecho es el fondo de pantalla de mi celular Es un recontra juegazo este, boludo Boludo, no recuerdo esto Y me gusta mucho lo que es estrategia Podemos hacer ¿Podemos jugar el día 1 contra 1, eh? ¿Vosotros se puede jugar a 2? Sí, sí, sí Un general del caos ¿Vos lo jugaste ya? ¿Esto? Lo jugaba en el emuladorcito de SEGA, boludo Hermoso Juega a este y al cabal Tenías que elegir si querías ir con lanzallamas Con granadas Aparte me mata como mueren, boludo Tienen la cabeza muy grande Uy Qué buena etapa La generación perdida Ah, ¿dónde van? ¿Qué es la cara? El traje Ay, qué es que agafas El tormento Tor, 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 Tor Uh, el Genki Kando No sé si esto no lo juegué, eh ¿Un Genki Kando? Sí, sí, sí Uy, 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 uy Lo abollaron el de abajo, boludo K.O. Y el de abajo a la derecha, boludo K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Uy, el diseño amigo de los bichos. Dioses. Así literal. Dioses. Mirá ese dibujo. También, también. Palabras mayores. Palabras mayores. Mucho showy tiene esto. Mirá la animación del grano. Se le saltaba y se le vi un huevo. No, ahí no. Vomitando ahí atrás, boludo. Le cayó mal al... Es Nico Vizarra, boludo. Nico Rivas. Tres. Hay un tres. No, ese chita. Ay, juegazo, amigo. No lo jugaron, boludo. ¿No le da la sensación de que es el Boogerman, pero con Goofy adentro? Sí, sí, sí. Tiene una Goofy adentro. ¿Eh? En vez de Boogerman, boludo, Goofy. Se lo garchaba. Se lo culeaban. ¿Qué? ¿Es Peep People? Arran. Uh, juegazo, boludo. No. ¿Y esto? No, juegazo. Uy, la ovil el sonido. Uy, granada. Uy, granada. Una granada. Una granada. El misterio del circo. Me está pasando mismo para el orto, Mickey, acá, eh. Sí, sí, es un fondo de ojos. Uh, Aldo, buscando a Wally. ¿Dónde mierda está Waldo? Waldo. ¿A dónde carajo se fue Waldo? ¿Y eran imágenes? Ahí está. De la Segunda Guerra Mundial, boludo. Aparecía la pija de Waldo, boludo. Tipo, mostraba la pija, no se mostraba. Una rayada. Con los lentes. Ah, Dios, qué molesto. Una verga con lentes. Pantalón, boludo. ¿Qué mierda es Pepe? Amigo, pará. Parece... No, este juego. Parece que... La portada parece que la raya del orto viene de muy arriba, boludo. Claro, sí, es un gran culo el tío. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Era un culo el persona, es un culo. Es un gran orto. El chabón, viste, para cagarse se tiene que acostar, boludo. El tipo cagaba el señor en tamaño de la espalda, boludo. Tiene que hacer la plancha arriba del inodoro, boludo. Tiene que hacer la plancha arriba del inodoro. Lo tienen que tener, boludo. Lo tienen que tener. Sí, sí, sí. Y hace así. Para abrirse, viste. Tiene que cruzar de brazo. Uh, el Green Stormer. Un abrazo. Fuerte abrazo. Uh, el Growl. Uy, un montón de imágenes, eh. No. No, la mato. Tomá, tomá. Uh, el Ganshee. Uy, no hay un mouse en el juego, boludo. Llame en goma que hay un mouse. Uy, qué paja, boludo. Ese juego, dios. Uh, este me acuerdo. Uh, este es el mejor juego de SEGA, eh. Este juego... Este juego es un juegazo. No se puede ver. El final, que es... El último nivel, que es como una especie de juego de dados. Estos me gustaban. Me gustaban mucho, boludo, estos juegos. Uh, manejando fuerte. Hacías tu propia pista, boludo. Estaba buenísimo. Tipo, era... Manejando. Uy, la animación. Estaba mucho en 60 FPS, boludo. Ah, la tira re, re cortito. Re cerca. Uh, la bola... Mirá, le está agarrando la pija. ¡TRIBOR! ¡Aaah! ¡Aaah! Era re específica la portada. ¡Dale, pelotudo! Acá, te dije. Pusame el oriel. Oh, golf. Fomento el oleado. No, Hanukurukan... Por ejemplo. Harukanaru. Oh. Ay, qué héroe. ¿Y esto? No. Ah, este tenías que asustar al chabón. Uh. Haunting. Oh, venga, mamá. Me gustó. Poltergeist. Era un juegazo. Bueno, hablando de juego de fútbol. Tú no jugabas al downhill de PlayStation 2. No, no lo jugué a ese, boludo. Y cabeza on. Juegazo del downhill, pero nunca. No lo llegué a tocar, boludo. He jugado mucho al Tony Hawk. Underground 2. American Wasteland. Proyecto 8, pero el downhill no, boludo. Unidad pesada. Qué buena tapa, boludo. Qué buena tapa, boludo. Uy, le suena a la mona, boludo. Aparecía la mona ahí. Tarara, tarara. No, no. Uy, eh. Ve, 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 ve. Eh, la puta que te parió. Eh, no me pegué, no rompa la base. El reloj. El reloj. El reloj. Crapa, pelotudo. Uy. Un javoc. ¿Por qué los mapas de Sonic, boludo? Sí, sí. Ay, 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 ay. Regale al hielo. Ah, no. Un culo. Mira la mantibula que tiene, boludo. Es una carreta. Son remonos. Uy, mucha caricatura, boludo. No, gol. Uy, este juego. Te juego. No, ahí viene el padre Grassi. No, no, no Acá toca mala fama Sí, vení, pibe Hola, papá Michael Jackson No, se la respuso Este es el meet and greet Le partió la boca, no Uy, zape Me decía zape el nene Uy, zape Yo me copo, loco zape Yo me noto para un pete, loco zape No, amigo, es Es el quemado El quemado, muy bueno ese quemado El hook ¿Y viste que va a tanto? ¡Coño! Un hook Los humanos Los origen de la vida Ni música Ni nada ¿Y esto? No, este lo habíamos visto El hombre pelota Tengo una pelota Voy a matar animales con mi pelota Lo habíamos googleado Y que era como una especie de dibujo animado Que había, no sé si en Londres Nada, un pene Vaya, mirá De gal, cuídese 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 un culo Nos vemos Una mamúa ¿Y esto? ¿Qué le pasa, boludo? Es un mierda party, boludo Tenis 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 Está muerto No No, la tapa es buenísima No, un cuidado No 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 Este me lo rejuego La rebia No, el off El hombre hecho mierda La rebia Uy, el Uy, 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 boludo No, está prendiendo en cada parte de su cuerpo Chequen un juego Es buenísima Uy, un montón Uy, este juego lo tenía, boludo Y era muy difícil este juego Sí, no, era imposible Era muy difícil Contra quién pelea Contra quién pelea, boludo Perdón No, era re falopa a la historia Oh, mirá Parece un conserje de un hotel Tomá, tomá 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 Maestranza de una escuela, boludo Oh Soy el hombre mosca Mosca y smitha Uy, uy, uy Uy, uy, la mosita Uy, un mono, un mono, un mono Macaco Tomá Oh, oh, oh Rugby Rugby ¿Por qué se pausa la música? ¿Por qué hacen ese ruido? Uy, cada vez más chiquito, boludo El soccer El soccer sensible Es un park, boludo No, no No Casi Italia 0 El International Superstar Soccer Deluxe Ojo, ojo, ojo Mete gol, mete gol Ojo, ojo, ojo Uy Uy, Isido Uy, el viejo ¿Es un Shodoku, boludo? ¿Qué es eso? Voy a buscar que es PPL, boludo Tenía los huevos pegados a la baldosa Para la foto, el viejo Que mierda, es PPL, boludo El Pepe is Chris for the Olympic Rings Ah, es el Pepe, boludo El Pepe El Pepe En la liga de Timor Oriental, boludo Le mandamos un saludo a toda la gente de Kuala Lumpur, eh Un gran, gran, gran abrazo, eh Chabat, shalom Una nalgadita también No, me parece que va por abecedario ¿Te hostí en hecho? Chicos, no veo los emotes, vuelvo no sé por qué A ver ¿Por qué está el padrino de Artro? Estamos muy del SEGA Uy, Sheki Así que le va a gustar este hermoso video, eh J-Bone, boludo Mirá la pija Que tenía que poner J-Bone adentro de un pez, boludo No, J-Bone, profundo Yo estoy por acá, pero Voy a tirar algo al horno Que tengo un hambre Claro, hay mucha gente que lo tiene como la mejor consola del mundo Yo me quedo preferentemente con la Play 1 Play 1 o Play 2, pero Yo con la 2, yo con la 2 Y a mí, te voy a admitir que a mí me puede la Play 1 y la Play 2 ¿La Play LOL? Arre Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, Shapira se murió Te has pinchado No, eu, qué buenos gráficos, boludo Y le metí una piña cuando estaban en el aire No, el ojo no es tónico, no No, no es como lechazo Ah, lechazo en el ojo Arre Es que leía Uy, Shapira tiene la cámara retorcida, amigo Mirá Sí, sí Uy, qué buen juego Ganás y tenés que coger toda una de esas minas Arre japonés el juego Era muy japonés Era re hardcore el juego Era un juego de regal Con la pelota al Empire, boludo Concha al Empire Uy, uy, uy ¿Qué es esto, boludo? Uy, se me fue la mierda Uy, el Geopardi El SEA Sí La época de Play andaba en otra Jaropardi Geopardi ¿Y esto? Un Charmanson, boludo Sudoku con minas en pelotas Ojo, ojo El Sudoku con minas en bolas Y chabones en bolas lo banco Uy, yo creo que Uy, ya No, es vilas, boludo Boludo, pero tenías que escribir exactamente bien La respuesta era como Mew, lol, ¿no? Que gana igual Uy, este rugby, pero Versión Lugar de unido Mew, el sol Me mata porque era mucho sonido de golpe Uy, un quilombo Uy, uy Había mucho, mucho ruido, boludo En esa época Aparte, es que es verdad O sea, por un lado No los podías ganar Porque no sabías una pija de inglés Y por otro lado Eran muy difíciles, boludo Juegazo Mucho Mucho juego Customizado de jugadores Pool, tenis Futbol americano Una poronga Una pija Tremendos almohadones Tenía el chabón Una mierda Se ponían almohadones Literalmente Abio, me están trolleando con los emotes, boludo Si, me están re trolleando, boludo Y si, ponemos Anda a cagar Te voy a bañar Dos minutos Bañalo otro Este chabón, boludo Me mata O sea Literalmente Está en todos Está en todos, boludo Ah, el gordo Este que parece un personaje de la pistola desnuda Está en todos Lenny Nelson o beso, boludo Claro Es el que está con Lenny Nelson Nielsen, boludo Que no me acuerdo el nombre Mierda, es 7-7, boludo 7-TB, boludo Ah Mucho mal Ah, acá está Claro, eran todos igual Y Jordan Jordan contra Larry Bird O sea, no era Era uno versus uno Nada más Qué buena tapa Qué buena tapa Una mamúa Uy, qué buen personaje ese, boludo Sí, sí No me acuerdo justo Cómo era la historia Pero Pero eran todos así Este tipo de juego También estaba igual Bastante Había mucho de esto A mí me sirve Me quedamos Quienes que era el pan Acaba cine Uy, zapata No me he dado cuenta Libro de tu vieja Uy, un Vietnam Un Painted Black Sonando de fondo No, juegazo ¿Y esto? Me acuerdo Me acuerdo, ¿no? ¿El de Jurassic Park? Sí, sí, sí Fue muy conocido No tenía un par de este juego Igual Había bastante, ¿no? Eh, puede ser ¿Qué hacía Flash peleando contra Superman, boludo? Superman Aparte Está bastante porocho Suburban ahí, boludo ¿Cómo no existe el 7Z? El 7TB Uy, a mí me hubo altos cabezones No me acuerdo Este, ¿eh? Mucho cabezón No, a ver Un Kawasaki ¿No había uno de Yu Yu Hakusho para SEGA? ¿Cuántos juegos de fútbol había, amigo? Por el amor de Cristo, boludo No, a mí me hubiera otro La espira dijo que voy a meter al... Uh, juegazo El Kid Chameleon ¡Juegazo! ¡Uh! Me había olvidado de esto ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¡Que podés cambiar el casco! ¡Juegazo! 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 ¡Qué tornillo que hace! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tornillo! ¡Uy, JP! Haceme la de... ¡Pará, boludo! ¿Podemos un día buscar la escena que yo siempre digo que te pareces, boludo? La de... La de... ¿Qué es lo que soy yo? Boludo, necesito un día buscar esa escena de la pistola de... Tenés que estar así con la silla Claro, tenés que estar con la silla de ruedas Yo te la busco a cualquiera que ande en silla de ruedas y se la saco que me va a correr, boludo ¡Ey! ¡Se lo tomás re a pecho! La re picanteaba El chabón, viste, lo dejaba todo Lo dejaba todo, veía uno Todo el día en la calle esperando... ¡Una tu teus! ¡Una tu teus! ¡Oh, yo jugaba a esto, boludo! ¿Lo ayudo a bajar, señor? ¡Listo! ¡Uy, uy, uy! El Kishi de Netsu... ¡Testusus! ¡Una tu teus! ¡Una tu teus! ¡Una tu teus! ¡Una tu teus! ¡Una! ¡Uy, este juego es una masa! ¡El Klax, boludo! Podrías chuparme un rato la pija en cierto punto ¡Yo sé! ¡Cracks! ¡Uy! ¡Este juego es de Klax! ¡Este juego es re jugado, boludo! ¡Bren impasable! ¡Un show-in de este juego! ¡Qué mierda es PPL! ¡Dale! Les voy a poder... ¡El Kiuay! ¡No tu teus! ¡Haz en el Kiuay! ¡No! ¡Jujazo con el Hashinukin! ¡Uy! No! ¡Jugazo el Hashinukin es... Otro juego de un solo partido No entiendo por qué hacían lo de un solo partido igual Estoy como muy ido Claro NBA Jam era el posta Juegos que ¿Eran animes estos? ¿O literalmente no? No creo ¿Andas a ver en Japón había cada cosa? Tanto presupuesto había Peliculón 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 la puta que me parió Es muy buena película ¿Vos la viste Rodri? Es re LOL ¿Cuál? ¿Y esto? Esta La de George Senegar Que está con el pibito Que el pibito se mete dentro de la película No me fui atrás No sé que no Es muy LOL esta peli No es un peliculón No Rodri la tenés que ver Te juro que no lo llegué a ver Esa hay que recontrolarla Tiene un concepto medio LOL Uy este chabón que parece que toguro el menor Uy una parre patada Uy juegazo El Land Bower Man Uy no me acuerdo Los Memmings Las 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 Memmings Balonen esta pija en cierto punto Segue Uy esto lo jugaba boludo Lethal Enforcers ¿Qué pasa? Yo se la pija todo boludo Uy Uy Estuvo re de moda estos juegos boludo Era como Este era el juego que accidentalmente me hizo comprarme el Sunset Riders Ah si Ah ni pero eso esta bueno No te dan ni zapes LHX Te pido un Te pido un LHX Si si como lo pedís a este juego Como lo pedís ese es el tema Este es el juego que jugábamos nosotros Rodri En GameSquare El de ¿Era ese? No No muy parecido digo Aparecen números que no entendés Que pisa El que jugábamos nosotros era el Ah ya me va a salir El Tomás Hague Uy La cruzada ligera La música La música esa Una cruzada ligera No se cuanto Sangokushi se llama El que jugábamos nosotros Lightning Force Lo que estás a punto Lo que estás a punto de ver Lo que estás a punto de ver En este top Ey este si lo jugabas Si 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 Lo que estás a punto de ver Me encanta el rate Que tiene el juego Gah Lo que estás a punto de ver Lord Monarca El tocotón sentado Densetsu Tango Kushi ese Gracias Sakura Lo que estás a punto de ver Un vikingo perdido Terrible Moku espacial eras ¿no? Si 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 Un vikingo perdido Muy muy extraño el concepto Este si este si Estaba bueno Estaba bueno Me encantaba que andabas en el autito Aparte Mucho Jurassic Park en esa época Si Si Un Jurassic ¿Lo que estás? El Lotus Turbo Challenge Un sonido que te dejas sordo A los 15 minutos Unas ganas de jugarlo por eso A mi me mata el sonido boludo Ya hay juegos que no jugaría por el sonido boludo Si 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 Son una mierda Que un taladro Es un portable Una gana de jugar el M1 Abrams Battle Tank Mirá los pinos Cómo no Lorda hoy no salimos eh Si el Rock and Roll Racing si Lo mejor del universo Uh ahora tenemos un rato para ver Madden Uy Madden me pone nervioso este chabón Y que tenga tan perfecta la corbata Está viviendo No ¿Qué está escuchando en ese auricular ese viejo boludo? Hacer EG boludo Raro Totalmente Un remix boludo Un viejo Un viejo Uy se hizo mierda Y aparecieron dos viejos Leslie Nelson Por favor Que lindo Seki Vaya tranquilo Un implante fecal No se mataron Sacá Sacamos de hijo de puta Nacho ¿Qué qué? ¿Move el mago boludo? Que se ve el... Ah perdón boludo Me quedo dormido No no Cuidado es una vieja de mierda esa Una vieja puta No Corre Corre Es una vieja puta Corre vieja puta Te va a dedear Oh este se lo jugaba boludo Te va a dedear Oh Coge ese gameplay eh Coge ese gameplay Eso es para... Tener que secar la cup del piso del baño a los varones Este parece un policial En Japón Un mal policial El Mahon cop Pero aparte hay que jugar al Mahon o sea No... ¿Por qué rodes Nacho el año pasado? Que boludo Que boludo El mascajo Hunter Un mamono Hunter Un mamono No... Este quedó atrapado y lo están recogiendo boludo No... Lo están culiando No... No... Están gritando o tienen bigote Uy... Uy... Que juegazo Que juegazo Que juegazo Un verdadero... Vengo pero... Este juego hay que jugarlo boludo un día Este juego es un... Pero recontra Recontra juego Si se caía muy... Si se caía muy de arriba Se rompía las pelotas La pija boludo Después del tercer nivel Es un kilómetro Es una banda de niveles Si, si, si Se rompía toda Uy... Un montón de físicas Uy... André... Mario Andretti Un gran saludo Uy... Ese gameplay boludo Un co... Le mandamos también un saludo al Lole Ah... Ahí está el que yo tenía boludo Dejo kill Mario Andretti Mario Andretti Real... Dos minutos Mario Andretti Mario Andretti No... Uy... Que mierda de juego boludo El Mirko Mirko El juego de Mirko Hola... Soy Mirko Una paparazzi A ver el hijo de Marley Una paparazzi Se da una foto a Mirko Marzo Pilar Una foto a Mirko A ver... Mirko escapando del paparazzi Una edad muy temprana boludo Era re última... Marble Land Marble Land Marble Land No veo mucho Marble ahí eh No, 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 no Un re Marble ¿Por qué está saltando? ¿Por qué está saltando al carro de la mina? No, este está hecho pija boludo Frankestein Está hecho mierda Uy, lo quieren matar Frankestein Cuidado No, no... Ah... Mirá este Frankestein Uy, 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 uy Lo de los monstruos Ahora somos creepy Monsters, Monsters Tenía que tener gana para jugar con esto igual Mucho casillero boludo Y hablando de epilepsia El maestro del arma Es verdad, de una Veo, 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 veo Uy, una pantalla en blanco ahí No, no ¿Qué hacés? Un encuentro aleatorio ¿No lo mató? La correntina Uy, che, eso está bueno eh Pokémon Pokémon Uy, uy, uy No, mirá si te voy a... Mad Blaster Mirá si voy a ponerme a jugar a esto 6 más 7, chicos 2 El Mutante Fighter Monster Machine Wars Machine Wars Machine Wars Machine Wars Me gusta la espada igual No, McDonalds Ooooooy Cuando en McDonalds tenía mucha plata No era un personaje tenía McDonalds boludo Pero si, tenía unos personajes en la punta madre Pero si, tenía unos personajes en la punta madre Oh, palabras mayores eh Palabras mayores eh Palabras mayores Valor en el cierto punto Bombón es C Valor en el Boomer man Sería uno para Ancelius después Pasó mucho Boludo, que cosa que el Mega Man nunca cuajé boludo Nunca... Nunca... No que no boludo Hay que gordearla con el Mega Man Es que no... Nunca... Nunca... No sé... Balón... Se... No, vienes el juego Sequi No... Como que antes que jugara al Boomer man Me ponía a jugar... El Mega Sweeper No... La Concha de tu Madre No... El famoso La Concha de la Madre Uy... La puta madre hay yo Un juego de ciega Se llamaba La Concha de la Madre No... No... Re pecil Me ponía a la vieja toda con la pollera larga Jejeje Haciendo el suelo de November Rey Jejeje 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 La Concha de la Madre Y la vieja ahí con bata No... Merx Haciendo la de Gary Moore Merx Still got the plus Uh... Uh... Un gore tiene ¿Una amenaza? Uh... Un mandarismo Uy... 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 Mirá esa tapa, boludo Mirá esa tapa, boludo Mirá esa tapa, boludo Está bien... Uy... Está conectadísimo No entiendo... No entiendo de qué se trata, ah A ver si, boludo Uy, uy, uy Bueno Fiumba Jeje Fiumba Jeje Oh... A ver tu que es una... Vos que querés Son chinos Los gladiadores globales Yo pensé que... Yo me acordaba... Bueno... Esto también medio... El juego de elegante Jeje 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 Juegazo Uy, qué buena estética Manía Qué juegazo este, boludo Que buena estética, boludo Muy interesante Juegazo Micky, chupame la pija Esta es una pija Acá Micky se toma un pase de Merk y no entiende nada, boludo Ah, este lo conozco, boludo Es lleno de... Era una... Uy, juegazo Vieron ese jueguito que... Uy, este yo lo jugaba Que son todas cosas chiquitas El Micro Machines, no sé Era re difícil, boludo Había un montón de Micro Machines encima Este, boludo Este, boludo El 2 No, no, era el 1, eh Igual es el 1 lejos, eh Sí, sí Este no, ni idea Pero era el 1 El que... El 1... El 1 me re costaba, boludo Es re difícil Mirá, hay un montón de estos, boludo Yo jugué solo al otro El que estaba antes Pero te ibas a la mierda, boludo Era re difícil La papa es el 1 igual Era re difícil este juego Uy, el Turbo Tournament Era el 96 Uy, Dios Un marketing No habían estos, perdón Montaban, sí, no Uah, ahí se saltamos La resistance Claro, la nación de gorda se me lo vi, boludo ¿Por qué no me sonó? Uy, uy, buah Ya arrancamos, oh Ahí te ponen el shortito Uy, tenés, tenés, tenés Apre, 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 apre Apre, apre, apre Apre, 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 apre Uh, el Might and Magic Uy, un fantasma Estas las opciones que tenés ahí Uy, 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 un juegazo Uy, 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 un juegazo Este lo he jugado, lo he jugado bastante El Rambo 3 Uy, no me acuerdo Seguro tiene que estar Uy, este me acuerdo, boludo El de Ush El de Ush El primero ¿Qué está pasando en la tapa, boludo? Mucho músculo Nicolá, Nicolá Me llamo Edril Me llamo Edril No, este es el que yo decía, boludo Este es un juecazo, amigo Qué lindo yo vine ¿Te acuerdas que tratamos de jugar a un pool? Sí, sí Miracle Uhhh Hay un milagro en ese piano Un milagro El Mostopapi Béisbol ¿Eh? Se le rompí el pecho, boludo Mirnopoli Flaco, no tenés un amigo para jugar El tenés jugar en el SEGA No, no tenés la guita para comprar el Voy a la verdulería, mamá Y vengo Y la ne... Uy, pinchao un perro No, pobre bicho Uhhh ¿El primer Mortal Kombat fue en el 93? No sabía Si ¿93, 94? ¿Es el que habían censurado con la sangre en verde? Si Eh El Mortal Kombat 2 fue el primer juego de SEGA que tuve O sea, me vino el SEGA con el Mortal Kombat 2 Una bocha Uhhh, qué juegazo, boludo Ya sabía si tenía todo Mr. Nuts Y las Nuts Mr. Bolas Se invita a Pac-Man Ah, el lindo rubito, ¿eh? Está como para escucharlo todo el día Uhhh Muy jodido Muy jodido este juego Muy rusa Vimos el cartucho la otra semana en el parque de Rivadavia El centenario Es que mirá, el chabón ni de gameplay sabe que hacer, boludo Estaba caro ese Estaba como 2 lucas 2, 3 lucas estaba este juego en cartucho ¿En serio? ¿En serio? Está carísimo el cartucho de este Boludo, pero que tiene el cartucho ese? Si Como que ponen el que el standard de los cartuchos ahora están como 500-600 mangos Pero ¿Pero qué le pasó a ese cartucho? Impresionante Los que son así Que se consigue un poco Están como 2-3 lucas Están todos 2-3 lucas ahí, eh Si, ponen el que encontrabas, no se, el Sonic a 600 pesos porque hay un montón Claro, si A este lo jugué, boludo Nunca lo entendí Si, se que el de Holyfield lo pasamos antes Uh, a este que yo jugaba Si, si, si Un montón Un Goku Va, va, va Luchador místico ¿Quién es, boludo? Uy, le está pasando re mal el del auto No sé quién es, pero le está pasando como el orto Uy, uy Uy, amigo, ¿cómo no te morís? Se me hace un quilombo, ¿cómo pasa el mapa? Ahí está, ahí se ven No, boludo, ¿cómo no se mataba la gente con este Ortele, simulador de Ortele? ¿Cómo no se mataban con ese sonido, boludo? Nadie igualmente se daba cuenta de los sonidos re molestos que tenía esto Eso es lo que yo nunca entiendo O sea, amigo, pará Porque ahora, a ver ¿Quién podía estar más de media hora jugando con ese sonido insoportable, boludo? El anteleno era tan dense igual Es que yo cuando lo jugaba, yo no me acuerdo si... No sé, boludo Capaz que no lo prestaba atención, boludo Porque... O capaz que no lo jugabas tanto No sé, yo no me... No tengo memoria de haber jugado, no sé Más de dos horas un juego, ¿me entiendes? Lo cambiaba Capaz que puede ser que sea eso Mirá lo que es el sonido, boludo El sonido de lluvia Si, si, literalmente, eh Los de carrera eran muy molestos El sonido Pero poner este me lo banco, está bien Va, se iba cambiando el juego y se toleraba Va, que tiraba Era re nano, boludo, le quedaba re alto ¿Era re nano el blanquito ese? Era re nano, boludo Uy, re re Un montón ese logo, boludo Buenísimo Hacían muchos buenos conceptos estéticos los de Nevea Porque es una pija poner una foto así de jugada Ahí sí, ahí es una pija Sí, es medio LOL Porque es más serio, boludo El llama es más como... Un poco más Más front de HUD Después de 5 años en la pija Es hora de ir a casa Una verga esto ¡Aaah! Este lo tenía No voy Se está yendo a la mierda, boludo Para mí el chabón saltó y se está dando cuenta que se está yendo a la pija y no al aro Estaba moviendo el cielo Uy, tenía las piernas re largas Estaba parado No estaba... No estaba saltando Estaba parado Se había despertado de la cámara recién Uy, Rodrigo Alpotro era Uy, esto se ve horrible, amigo Igual tenía reflejo, ojo Ahí no le ponen... Qué joder Qué mal escrito Acá ponen más de 2 horas Se te hacía pija el transformador también Se calentaba Claro Y hablando de gráficos Lo que pasa es que la onda de jugar estos juegos siempre fue en televisores de los de tubo Los de tubo esos gigantes Claro, porque en la compra lo que tenía es que... Era tanta definición que le sacaba el sentido de cómo realmente... Para lo que se había hecho Estos juegos no están hechos para verse así, boludo Esto es re HD Estos juegos estaban hechos para verse en un monitor de tubo O sea, el monitor de tubo mejora los gráficos un montón O sea, es increíble Esto porque está re HD, o sea, no tiene sentido Un montón Lo retiré ¿Es verdad? ¿Tiraste un lore? ¿Tiré un lore ahí, boludo? Un lore ¿Por qué tan lore? Porque el lore El lolle Shapira se fue a matar al de Rappi y viene Se me quedó el micrófono Un NFT Ah, no, NFL ¿Qué pasó? Se estaban haciendo chota, boludo Se están haciendo re pijas, boludo Me parece que soltaron al perro Y me escuchá No lo había escuchado Un montón Mientras que se está haciendo chute Y hay los 3 ¿Las mentiras? ¿Lo han hecho fan? No les hagas , ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son dos horas, vamos Nacho Germán Marquititegui, boludo Acá decían que se parecía a Ronnie Arias Uy boludo, ese ruido de Slowed Si, si, muy creepy Están re sufriendo Si, si, si La milanesa de Japira Se estaba prendiendo fuego el departamento No son las anaciones? Ah ese equipo es eh La p*** que te p*** El primo está siendo domado por la vacuna todavía Pronto vendrá Está en eso Está en eso, está en eso Está en eso, ya vuelve Ey, ojo que los juegos de NHL están buenísimos Son re violentos Hola, Roda, ahora que te dice cómo ver el PPL Merezco VIP A ver Y siempre la base del jugador era una estrella Uy, Miguel Manzer Todos los de EA eran todos estrellas siempre Claro, es verdad Re rápido estaba yendo Uy, Word OCB, que onda amigo Word OCB Dale Hola, Roda, ahora que te dice cómo ver el PPL Merezco VIP Oh, y D17 Muy buen juego El encantador Ey, yo esto lo jugaba Cuidado Oh, no hay escape No hay escape, eh No hay chance, amigo Es onga, para, ¿qué te están persiguiendo, boludo? Sí, parce, todos los juegos de SEGA Todos Literalmente todos Literalmente todos 1.555 pesos ¿Qué le dices? Dijimos, vamos a ver eso en stream porque estamos re lol, boludo ¿Qué poronga de juego, boludo? ¿Qué poronga de juego, boludo? El Nobunaga 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 La que era barraba, fue una mierda Uy, le pegaron en el juego, eh? Una garompa Una happy Una happy Y corté stream, fui, lavé los platos Puse el horno Un lore Un lore Un lore, la cocina Uy, qué juego de mierda, boludo Amigo, qué juego de pija, eh Qué juego de mierda Pero muy de mierda, eh Uy, de Oti Fans Uy, qué juego de mierda El Only Fans El Only Fans Uy, juegazo Uy, Nacho adelantó una banda No, no, solamente hice un... El fuera de este mundo ¿Y eso? Uy, ¿y este? Uy, uy, uy Uy, me encanta este concepto Uy, esos 8 bits Esos 8 bits El O'Blander es una cosa media... Mad Max O'Blander Bueno, claro O'Blander Easy Easy Todo este tipo de juego Tenés guita y te llevas una mina en Ferrari Outrun Y te pones por tenencia de drogas e inyección O'Blander Uy, era re trágico Era muy trágico, boludo Te agarra la leucemia cuando llegás a Miami O'Blander O'Blander Era muy triste, boludo No, O'Blander Uy, esto que podía... No Y publica mi color de los... No, no... Shappi Shappi, las preguntas, por favor No, tranqui ¿Eh? Ojo rojo, padre Valor en cierto punto Se... Puto Puto Al puto Al puto Pacific Theater of Operations Puto El puto El excitante El pack attack Todo mal Mirá como está todo enojado el Pac-Man Uy, este es una mierda Mucho Pac-Man igual Esa tapa Este el odio, boludo ¿Por qué el Pac-Man está con cara media rara, boludo? Este juego es una pija de Pac-Man Tenés que hacer cosas y que Pac-Man se dé cuenta, se chifle Uy, Dios O sea, la tirás una manzana y Pac-Man dice Uy, alguien se cayó una manzana y se acerca O sea, vos no controlás el personaje Sos dios en este juego Sos dios Uy, el pachinco Un pachinco Uy, el maestro de las pajas Uy, el maestro de la paja Pajamaster Muy Disney igual todo eso Uy, uy, esa tapa Las pajas que debe tener esa tapa Uy, uy, uy Una teusch Una teusch Debe tener Uy, este lo jugaba, boludo Este lo jugaba El capa balazo de calcio El paper lol Yo no agarraré esa tapa Yo no agarraré esa tapa ni en pedo No, no, debe tener El capa polígono de tiro Uy, uy, y eso también Esa escena Yo nunca había visto la tapa Esta tapa de Paperboy Mirá lo que es El chabuco las Nike, boludo Muy bien TV Arre Arre puta Uy, uy, uy No me ha agarrado Uy, el mega ¿Qué? No, o sea ¿Qué? El mega coja Uy, el mega El mega Ay, la puta madre Pat Relay Uy, devolví un montón de puntos, boludo Devolví todos los puntos, chicos El escalón y basquetbol Uy, uy, uy La bloqueó mal Bloquea para el orto Sí, como el culo Sí, como el culo Uy, amigo Parece que cortó un churrasco, boludo Uy, Pelé Uy, Pelé Me encanta que no salió en Brasil No, no, no Todos nenes Claro, porque Pelé 2 Pelé jugó en una época Pelé jugó en Estados Unidos No, Pelé 2 Por eso ahora sí Sí Boliviano ¿Qué carajo, boludo? No parece un Pelé en el juego Pelé 2 Pelé 4 Pero el chip ya no está más en la tapa ¿Por qué no está en la tapa? PINGO Este juego también lo he jugado Este juego lo he jugado Este juego lo he jugado Un P, un P Espero que, si mal no recuerdo Chupame el PINGO El estilo de ¿Por qué no me chupó un rato, eh, PINGO? Figuraste, voy a dar un pez con la nube El Pettis Chupame el Sampra, boludo El PINGO PINGO ¿A dónde la tirabas, pelotudo? ¿Por qué no me chupás un rato el pene? Se lo decías reformado Uy, la tiró como el horto ese, boludo La tiró a la mierda el... ¡Ock! ¡Boliviano! ¡De la madre de fin! ¡Verga! ¡Verga! Eh, Dross juega en cada uno, tipo, que está jugando este juego, o sea, acá... Ahí, güey, arrepentíes cómo se había ido ¿Un Dross? ¡Uy! ¿Un Dross? ¿Qué significaba un Dross a todo esto? Hay un Dross acá PGA Tour Golf 2 Paja Tour Golf 2 ¡Uy! Paja Tour... ¡Uy! ¿Qué es esa tapa, boludo? ¡Uy! ¡Usa de ese! Estaba como a punto de sintar en un embutido Chupame el pengo ¡Un embutido! ¡Uuuh! ¡Fantasy Star, boludo! ¡Un embutido! ¿Quién es ese rubio malvado? ¡No! ¡Exit! ¡Arriba de una longaniza! ¡Un paté gras! ¡El Dross es re viejo fanático de esta mierda, boludo! ¡Arre! ¡Uf! ¡No! Este, el Phantasy Star 2, me acuerdo que un amigo lo jugaba Siempre que iba a la casa estaba ahí con el... Es que fue un montón después Estuvo el... bueno, Phantasy Star Online Era una boche este juego, en realidad ¿Una fantasía? Hola, me das una habitación... ¡Era de... era el Dreamcast, boludo, este juego! Y era online, el 1 y el 2 ¡Uh! ¡El Phantom! ¡Uh! ¡El Phantom! ¡El Danny Phantom! ¿Y esto qué? ¿Esto qué era, boludo? ¡El Hombre Morado! ¡Muy robojón, boludo! ¿Esto? ¡Ah! Tenía serie, cómics, todo, todo muy 90 ¡Uy! Tenía todo ¿Sabías cómo pasaba con el otro, el de pelo negro? ¡PERCA! ¡NOJOLA! ¡NOJOLA! ¡NOSJOLA! ¡Cuidado! ¡Uh! El juego de la Pantera Rosa, ¿por qué no? ¡Mamua! Igual, muy bueno la Pantera Rosa, me encanta Me gusta el dibujo Me gusta el dibujo Es un concepto muy LOL de la Pantera Rosa ¡Uy! 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 ¡Claro! ¡De acá salió! ¡De acá salió! ¡Claro! ¡De acá salió! ¡De acá salió! Te coges un pato, boludo No, acá salió lo de mirá para abajo y decir una mentira ¡No! 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 ¡Decí una mentira! ¡Soy yo! Agarrando así el bigote... ¡Uy! ¡El agua negra! ¡Uy! ¡Una patada en los huevos! ¡No! ¡Se cayó la mierda! ¡El coño de la madre! ¡Verga! ¡Piratas! 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 ¿Ves como le queda duro el bigote después? ¡No! 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 ¡Puma! ¡Un violín al bigote! ¡Juegás! ¡El serrín le quedaba en el bigote! ¡Juegás a este amigo! ¡Muy crudo la onda, boludo! ¡Son colores, boludo! ¡Juegás serrín! ¡Uh! ¡Juegás el pitfall! ¡Juegás! ¡Juegás a Shafira se le prende fuego el horno! ¡Juegás! ¡Juegás! ¿Se le empezaba a prender fuego la casa? ¡Juegás! ¡Lentamente veíamos como se prendía fuego todo! ¡Juegás! ¡Juegás! Que la mina este metida en un conflicto margen ¡Qué carajo! ¡El portada Pocahontas, negra, sucia! ¡No! ¡No, Mr. Bean! ¡No man! El auto de Mr. Bean, boludo! ¡Más a sola! ¡Turururur! ¡Uy! ¡El coño de su madre! ¡No, ese es un juego en 3D, boludo! Uy, este tiene una pinta Uy, ¿y esto? ¿Qué pasa? Lo banco No, Predator Uy, boludo, ¿ustedes jugaron el Predator de la Play 2? No Eras Predator nada más O sea, no eras un alien ni nada Y vas por la ciudad, era medio GTA, boludo Uy, piola Buen concepto Buen concepto Uy, pareces los juegos de los Cotto que pateabas la pelota Uy, qué buena Uy, eso, me había olvidado Igual inchequeable Medio bolleur, sí No veo este juego hace siglos, boludo Uy, este juego, boludo Uy, Dios Soy Carlos No había tantos juegos, boludo Este parece el de Scary Movie, boludo Uy, la concha de su madre, boludo Uy, la concha de su madre, boludo Pelador de vergas con el culo Estamos viendo un video con todos Un video con todos ¿Por qué tan sutil? No sé, Vanna, gracias, boluda Te mando me subo Estamos re topos acá viendo los juegos de Sega todos Todos Literalmente Uy Uy, un ácido Un ácido Ayuda Psycho Qué mal, boludo Ojo Me sirve mucho esa estética Muy, muy de Muy de circo yanqui De película Muy caramelo Qué gracioso El de Mirasco Más que se discurren Vamos a darle un premio Uy, uy El juego argentino Me cago Verga En el universo entero Coño El deuke camina El juego Qué juego de mierda Parece un prepucio andante, boludo Igual no podía ser peor Pulsemon Che Esto es como megaman, ¿no? Megamanco Sí, pero Con cara de concha Mal Che, el juego No, juegazo, amigo Ah, estoy re enojado Pumba, pumba Ahora voy a agarrar plata Más plata Algún que otro se agarran Metió cada cascotada Con la tapa de los juegos Pero vos te imaginas Pero, pero Nacho Me extraña, araña Me extraña, araña Cada francotirador Uy, no entiendo Una goma, boludo Con guante agarraba la caja Sí, sí, sí Para no dejar rastro Qué hijo de mierda Qué juego de mierda, boludo Qué juego de Qué juego de Qué juego de LoL Qué juego de O sea, son como Qué juego de Pija Ay, sí, sí No, no Sí La revivía Uy, me ha hecho Un laberinto de No retomarte Uy, uy, uy Uy, una speedrun Ahí acá Uy, uy ¿Vos viste como abre la boca El pato Donald? Mamita Se rebugió En esa época era eso O tenías que esperar Que pase una de Coca-Cola En volver Una de la Coca, perdón Una de la Coca No, qué manco de mierda, boludo A 77 kilómetros por hora Esa bala, arre La Coca-Cola, boludo Coincosa le... La Coca-Cola Le mandamos un besú a la Coca Saludo Uy, amigo, re lejos Por ahí A nadie le importaba, boludo Le iba a buscar Pum Uuuu Se va, se fue Se fue, se fue, se va Se va, se va ¿Con Ron, con Ron? No, no, no se fue En el carajo A la pinza A puta, aparte Te echaron al toque Es la verga Puta por explotar Este chabón Que está por tirar, boludo No le pegan Arre Amigo, este juego es buenísimo Porque vos podías hacer Tu propia pista Tipo Sims Alcorno 11, como el orto Y hacías, claro Hacías rampas geniales, boludo Amigo, a esto le ponés Una música de terror, boludo Y quedaba re liminal Si, si, si El dragón puto El dragón Raiden Thread Esperaba toda la peli Para verle media teta Uy, 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 uy Un lore Ey, esto me acuerdo No, este no lo No me acuerdo Muy CDT Arre No, el guachín va saltando En Saltando en Saltando en No, me acuerdo Esto también Esto también Esto también El de Rambo era O no Si, ahí dice Rambo Sí, igual si Este juega Rambo 3 Ya no lo vi No lo vi No lo vi Rambo Oh, ramparte, boludo No, uy, la batalla Medio Ocean Fire, ¿no? Uy, me re gustan esos juegos Sí, sí, versión culazo Otro juego más de robotito Una de gráficos Una conquista del desierto Una violencia Es insoportable Pasa que era muy movida Tec estos juegos Me parece El Tec en esa época Era el Tec Claro, por eso Japón feudal Un monte No, la zona roja, boludo Uy, este juego lo jugaba, eh Ojo Falta menos de una hora Para que termine el video Tec no, no Tec no Uy, sí, 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 sí Sí, 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 sí No, no, no Hay la cuchilla Un redstone Juegazo Renta a un héroe ¿Qué trajo es un héroe que tiene, no? Muy cómic igual el diseño Esto me acuerdo, boludo De algún lado lo he jugado Juegazo 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 Bueno, este no ¿Qué es esto? A mí los juegos así de Ray Shooter Me re gustaban Uy, este es un juego ¿Cómo llamás el juego ese Que estaba siempre en el sacoa, boludo? Que era así ¿Cuál? Que era reconocido Que tenés las pistolitas, boludo ¿House of Death? Creo que sí Creo que sí Sí ¿El de Zombies? House of Death De Crisis Sí, sí, sí Time Crisis El Crisis Time Crisis Japira Japira se fue a meter la cabeza en el culo Ahí viene Japira fue a meter la cabeza en el horno, boludo Uy, están hechas mierda Una tuteus Acá también habrán dedicado Agarrales los pezones Una tuteus Ah, come hija de puta Uy, el hombre No ¿Y esto? Uy Míralo Los golpes, boludo Parece que está martillando la puerta, boludo ¿Qué es eso? Riesgo 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 Es un riesgo todo, boludo El riesgo es el teg ¿Pero riesgo? El teg yankee No, los Riesgo Las maderas riesgosas No, el hombre que dormía Uy, juegas a este amigo Bueno Yo, queridos Los voy a ir abandonando Anda a comer, boludo Voy a cenar Y voy a dormir Y voy a totear Uy, uy, uy Vaya Japi Este No importa el orden ¿No importa el orden? No es lo que hace Nosotros hacemos nuestra propia historia Buenísimo Teusch Teusch Eh, gran peña igual Gran peña Ahí está, eh Los veo Los veo nuevamente Mañana En cualquier otro momento Hermoso, señor Valoren Valoren Un saludo a Julián Serrano Uy, uy, uy Y a la profe De lengua De Julián Serrano Uy, uy, uy Se iba de una Se fue con esa ¿Cuánto tenemos? ¿15 minutos faltan? ¿20 minutos? Y faltarán Una hora Sí, sí Mandale Una Sí, vamos Pero dale Ya entré en compromiso Mandale 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 Porque nos rompemos la pierna Che, motos ¿No había un juego Donde podías cagarte a piñas En la moto? Este Este, uno Dos, tres Uy, tenía un montón Ahí está el dos El tres Tiene unos gráficos De mierda El tres, boludo Este juego me re gustaba Pero el tres Es malísimo, amigo Aparte esto No sé si era el tres O el cuatro Re bien para el noventa y tres Este es malísimo, amigo O sea Ay, es una poronga Se hizo Como que se quiso ser realista Y es como que no sé Pero la jugable es la misma Y es un poco más lenta Que la 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 Uy Me gustan mucho los juegos Donde tenés que tirar tiros, boludo Y en autos ¿No? Uy, la rebia Hubo una falopeada Al de Robocop ¿Este no va a quedar resangriento? ¿Qué? ¿Qué pasó? Boludo, eras vos Mirá, andate para atrás Uy A ver Uy Uy, uy, uy Ey, ¿por qué tengo el pantalón tan apretado? Y por qué tengo botas, boludo No, armóse el personaje Pero yo de Robocop 2 No, te imaginas A ver, a ver Muy amasado ese culo, boludo Muy amasado ese culo, boludo Muy amasado ese culo Uy, uy, uy Moría re trucho, boludo No, un gore Sí, sí, este Me acuerdo que era resangriento esto Uy, juegazo Sí, juegazo El soundtrack Lástima que siempre había un chabón que hablaba Era re lol Insoportable Ese sonido Para mí era para el Uy Parece una carta de Yu-Gi-Oh, boludo El personaje Mal Uy, perdón ¿Y esto? Me suena este, eh Me resuena Creo que lo he jugado Este no Este lo he jugado yo De hecho, creo que estos videos Puede ser que ya los hayamos visto Estos juegos Creo que ya vimos esta parte De la playlist, boludo Eh, sí Lo hemos visto esto ya Alguna vez Pero bueno, chicos Si quieren lo hacemos hasta acá Uy A este lo jugaba Como quieran Yo estoy No, acá Esto sí que no lo vi, eh Mandale, mandale Esto sí que no Lo de residencia Pero antes no Boludo Me está sonando algo No sé qué es Ah, el juego de mierda Este es de Predator La concha Pitufar No, pitufa Hija de una puta Ey, yo jugaba Yo lo rejugaba Ese Es re che Ese techo, boludo Mal Es una nariz, boludo La nariz de Bianchi No, no La nariz judaica ¿Cómo ve la música? No No, y esto No preguntes No preguntes El concepto medio LOL Bueno, juegazo Juegazo Si, si, no, no Era de la onda medio Kikon Y todo eso, ¿no? Yo me acuerdo Me divertía mucho Eso son las cosas Del coto, boludo Iba a jugarlo Yo ese Ah, muy un color Tiene esto Una saturación Al mil A esta me lo jugaba Un montón Está re cagado, boludo La nave Mucho ruido A pedo, boludo ¿Por qué? Soldado No ¿Y esa tapa? El soldado A las fortunas Juegazo Juegazo Guacho Nunca 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 me gustó Sonic, boludo ¿No? No, no, no No sé Yo no he jugado Pero No me seduce Estos No, no, no ¿En serio? He jugado Pero Lo jugué mucho En su momento Cuando tenía El emulador Juega una banda Pero no No es algo Que al día de hoy Diga guau Uy, badri A mí A mí sí, boludo O sea Para mí Sonic Es un juegazo Es medio ¿Cómo decir Que Mario Para mí El de El que me gustó Mucho de Sonic Era el El de PlayStation 2 El que estaba Shadow Boludo En la portada Pero ese No tiene nada De Sonic O sea Literalmente Tiene armas Boludo Cualquier cosa Ese es medio LOL Sí Igualmente Me encantaba A ver No está mal Pero No era Sonic A vos Vas a eso A ver Claro ¿Y eso? Uy 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 Se habían Hinchado los juegos Querían terminar Juego rápido Querían ganar Ya Boludo Sí Sí No se Aguantaba Nadie Uy El Space Uy Este juego Boludo Si También De la onda Esa Es tipo De navecita Que estaba Lleno De ese tipo De juego Espécil Volando de navecita Cómo robaron Con este juego 30 versiones Tiene Este estilo de juego Como el ricochet Hicieron 2 millones De versiones Sí Sí Era un Control C Control V Y listo ¿Cuánto falta Nacho? Uy Este juego Era respalado Speedball Te hago un adelanto No Pero anda Andá tirando Para adelante Con el Botón Uy Buena pinta Ese juego Uy Juegazo 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 Pero mal Qué buen juego Boludo Igual Vos sabés Que no sé Si es un Spider-Man Malo Tenía alta Intro Era genial Era muy buena Estética Aparte De la climb Este 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 era No 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 Este lo juegué Estaba bueno Este estaba bueno Aparte No me acuerdo Cuando entraban Los No me acuerdo Cuando entraban Los X-Men En todo este Igual Ahora vas a ver X-Men Porque Uy la música Me está volviendo Loco Ya Montón De Uy Juegazo Uy ¿Y esto? La vez pasada Estaba hablando Con Rodri Yo siempre había pensado Que era el juego De Jason Tiene toda la pinta Igual Me sorprende Que está El 1 El 2 Y el 3 Pero no existe El 1 A verdad Uy Re complejo Era el lore Boludo Si 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 No hay una versión No hay un 3 O sea Hay un No hay un 1 Hay un 2 Y un 3 Hay un 2 Y un 3 Uy Re gordo Dele la tapa Al reformo Lo mataba Yo Real observador Aparte Uy Ese ruido De pedo De cañón Si si Mucho pedo Boludo Uy no entiendo La mierda Uy un robot Esto Es medio Star Trek O me parece a mi Y esto es medio Bojé Me parece Igual Uy Acá está Star Trek Mirá Apolo Es Apolo Hola ¿Qué estás haciendo? Hola papá Estoy escuchando Eh Ciencia Cultura Uy Un embole El diálogo decía After 5 years On the east coast It's time to come home No Yo me arranco Me arranco el pito Con la mano No ¿Has visto? Un shabby Stargate Una mamúa Jugar al Stargate Un Stargate Tene A ver Un nivel de compromiso Un imperio De acero No Unos talones De acero No No Talones Es una parcela Son cuadrados Ni se gastaron Boludo En ese juego Mirá esa calavera Y esa montaña Boludo Este igualmente En algún lado Lo he jugado Este juego Mucho más ambiental Bueno Vamos a luchar A juntar Digo Nos quedamos Todas las canciones Boludo Podemos hacer Podemos hacer Un torneo De esto Boludo Mirá boludo Hace cuánto No me acuerdo De este juego Creo que la primera vez Que lo veo Ponelo Ponelo Ponete un gameplay Necesito ver más Necesito ver más ¿Cómo se llama? El piso Boludo Me hizo acordarme Es que ¿Cómo? El piso Es que sí Me lo acuerdo Por el piso No sé Pero sí Este juego Era un clásico Uhhh Amigo Y esta era Sí Uhhh Pero boludo Me había olvidado Mucho de esto Nooo Mirá y sí Boludo Yo también Yo también Me había Sí boludo Me rabia Olvidó Este juego Uhhh Amigo Y esto es mucho Anterior al Crash Nitro Kart Y todo El Racing Y bla bla Me atrevería a decir Que este fue Uno de los primeros juegos Así que después Le siguió la onda Al Crash Porque este fue Bastante Anterior No me acuerdo No me fijé Uy boludo Sí Toda esa onda De juegos De autos De tiros Boludo De hacer boludeces Se podían atacar Creo que fue uno De los primeros Ah boludo Me encanta Este tipo de juegos Y esto no se puede jugar a dos La tres De a cuatro De a cinco La cuatro Yo creo que a la cuatro Seguro La voy a Voy a ponerme a investigar Un poco sobre esto Oh boludo Era muy juego de hermanos Igual este Sí Muy juego familiar Muy juego de agarrarte a piña Con tu hermano Mucho Le ponía la dinamita O sea Paso Ese fondo me mata Boludo Noviembre de 1994 Oh Increíble lo fluido Que andaba este juego Y porque no había mucho A ver otro mapa Uy el hipódromo de Palermo Que hacían corriendo Una carrera ahí Uy Una mamúa Me había olvidado Sí, sí, sí Tenía modo historia Esto boludo No Es como Es como Pasaba con Fueran carreras al azar Es Best Bronze Championship Silver Y después Gold Championship Tipo Literalmente Esa es la diferencia Modo soccer Uy Eso Esa es la muerte Esto boludo Esos niveles Ya no Nunca llegué No Esto creo que nunca Llegué Era difícil Yo no puedo Recordar si era Difícil Si no Y Hoy por hoy No El Pepe El Pepe Este es 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 El Pepe Este es Este es Re lejos Sonaba Pumba Este es Tom Raze Claro Uy Que buena Bar Le debo Esto era 91 Boludo Aparte Sí, sí No Qué buenos dibujos Boludo Esas Esas calles Boludo Clap, clap Un cadinho Le tenían Boludo No Este es El mejor Uy Le va Romper las tetas Boludo No Uy Montan Qué es ese sonidito Qué es ese sonido Desconozco Este No 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 sé Qué es Spider Returns Strider Uy Un Sega Stryker Cuántos juegos Puto Boludo Por Dios A ver Mandale Adelanto A ver Mandale Mandale Una Uy Ese lo jugamos A la altura Uy Sí, 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 sí Con 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 Yappi Y cosa Andale Mandale Mandale Uy Jugazo 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 Amigo Sí No recuerdo haber jugado eso Juego de voley Boludo Sí, sí, era buenísimo Super mierda Super culo Uy Uy Oh Oh Un LOL Hablar Tocando la tija al caballo Uy Que era un montón el juego Haciéndole quilombo A la vieja puta Se llama el juego Uy Uy Un sindicato Boludo Uy Uy Tapa Uy Vaya saber Sí, juega a sus juegos También Este es Hedger Arre El pepe Este es Hedger Oye Ush Tu teus Este es Hedger Dale spin Dale pelotudo Llega a tiempo Hijo de puta Uy Este es Hedger Arre Este es Hedger El pepe Paraguayo Mandale 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 Hasta el tamaño Juegazo Sí Mandale 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 Hasta que no veamos uno que veamos no Y este A ver No puede ser buena idea Es verdad Es verdad Bueno Bueno Uy 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 Claro Había guarda de A4 ¿No? Sí Ah Te conté Nacho De la máquina Esa Que había Una máquina De estas De A4 Había Cerca de casa Para Ah Sí Boludo Tenemos que tratar De ver La forma Si se puede jugar Este ponele De A4 Boludo Tipo Parsec Es al pedo Una locura Ponle por dos Esto No tengo ni idea Que es Mandale por dos Boludo Estaba en 1.5 Uy Uy Juegazo Schwarzenegger Estaba Re gordo Ahí Boludo Si Si Se le había Retido La papa Boludo Una panza Boludo Mucho Tetris Ah Juegazo Tetris Uy Una mamu Uy Uy Esa tapa Boludo Se lo están Poma Se lo están Uy La cosa Uy Este no es el coso De Barbilla roja Boludo Parece Si mal Fue como una Una copia Se le ha Esos gráficos De mierda Si Re feos Como cabeza De happy Arre No No ¿Y esto? Estás interesado Te cuento más Parece que me estás Queriendo vender Eh Uy Re feo Algo para Yo Esto era genial Boludo Yo lo rejugaba Este Era Uy Que buen juego Lo desconozco mal Este es un muy buen juego pero es muy difícil Uy este si está bueno Esta es la misma Este era un rey sonico Boludo Este es hacer Uy Easy A Uy Que ganadina a pescar Boludo Easy A pescando era ese Boludo No Este es un juegazo El mundo El mundo de slime El mundo de slime El mundo de slime Estaba en una Juegazo Juegazo Paso Nico bizarro Uy boludo Uy apretende No No me la diga Te acuerdas donde estábamos No Acá Este es un buen juego ¿Y esto? El toki Uy 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 What a ¿Qué? Que feo juego Dios Boludo Uy 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 La rusa Mandale Mandale Hasta que veamos Uno que No A ver Y eso Bueno Le doy tu story Muy bien hecho Ese juego De tu story Uy Este me acuerdo Te rola el trampolín Boludo Me acuerdo Me acuerdo Algo del trampolín Igual Se ponía rojo Una cosa así Después ¿No? Hubo este Se ponía re heavy Boludo No Juegas este Era re Si Era re difícil Boludo Si me acuerdo Valor en el toki En cierto punto Se Puta Juegas Uy Esto Chupa La urija Chupa Juega un montón Va Uy Tosti Uy Que juego de pija Boludo Podría ser Uy Este si Me acuerdo Boludo El que tenía Godzilla Jamás En mi vida Juego ese Boludo Juego de pija Que se ven lejos Boludo Y sos el helicóptero De la rúa No me Bueno Juegas Juegas el helicóptero De la rúa Uy Uy ¿Qué le pasa A Spider-Man? Bueno Voy a dar una boli ahí Trabajé el ácido No me subo No, el punto No, ese es un juegazo Amigo Juegazo Juegazo Sí Juegazo 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 Nunca fue ese juego No, era buenísimo Era como un Tekken No, no, no Juegazo Juegazo ¿Cómo... No, un montón Juegazo ¿Por qué? Tanto dore ¿Por qué? Tanto dore ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, mucho Oy ¿Por qué? Canto dore ¿Por qué? Uy ¿Por qué? Por qué tenia tantos vibros Juegazo Wines War boludo, era re LOL, tipo la cara Cómo estaba parado ¿Por qué estaba así aparte? ¿Por qué hacían eso? Ah, este me acuerdo de lo jugado Me acuerdo de este, la rata Muy difícil Uy, ¿esto? Se ve bastante... Si se ve bien, me gusta Uy, uy, ¿esto? Donde concha está Carmen Sandiva 2 Donde concha está Carmen Sandiva 2 Uy, se escucha Uy, se escucha Se escucha y parece un culo roto Uy, se me acuerdo Un culo roto, una banda Uy, jugué así Uy, los de X-Men eran muy buenos Los de X-Men eran muy buenos Los de X-Men eran muy buenos Si ¿Cuánto fútbol? La puta madre ¿Qué pusimos? ¿Por dos? Por dos Por dos Que gana de... Uy, el Worms El primer Worms fue ¿El primer Worms estaba acá en SEA? Si, mirá No me acordaba Mirá la imagen Que buen concepto igual de los Worms Si, muy bueno Excelente concepto de hecho para mí Uy, todos full jugan boludo Uy, este me acuerdo de jugarlo Toda la época de full jugan Este era, este era buenísimo Ese boludo juegazo Muy buen juego Uy, 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 uy Experto, boludo En Estados Unidos salía nada más Este me acuerdo Creo que no Uy, no me acuerdo de este Uy, no me acuerdo de este Uy, no me acuerdo de este No, a ver Ese está buenísimo, boludo Ah, este Es buenísimo el concepto, amigo Cero tolerancia Juegazo 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 Se puede jugar Uy, uy Tranquilamente Ese era un modo del Dumbo, boludo No, el Zul Este me acuerdo Este que era el del Chupetín Ese también me lo acuerdo Juegazo Mucho, ¿no? Zup Listo Uy Se pasó rápido Se pasó rápido Se pasó rápido Bueno Este Uy, qué cantidad de cosas, boludo Que había ¿Por qué tantos juegos? ¿Y para cuántos juegos eran? ¿Lo dice por ahí? Eeeeh Sí, al principio Eeeeh A ver, yo te digo 380, boludo 870 870 69